Se ja ja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Cuando. Después de un sonido fuerte, Ayr estaba bien. En cambio, Fedalí se apretó la mano derecha con dolor y se arrodilló en el suelo con dolor. Después de patear a este tipo molesto, Ayr se tocó la barbilla y se puso a pensar profundamente. ¿Por qué no puedo evitar usar Iron Body? ¿Podría ser que haya caído bajo la ilusión de Iron Body? Ayr se estremeció y alejó de su mente este terrible pensamiento. Maldita sea, debí haber usado demasiado Iron Body antes de aprender a armarme. Debo deshacerme de este mal hábito en el futuro. No quiero recibir un duro golpe de cierto jefe en el futuro. Ayr volvió a pensar y miró a los piratas. En ese momento, Ayr pateó a Fedalí. Aunque estaba muy avergonzado, se levantó tenazmente. Los otros chicos que parecían cuadros también lo rodearon con sus hermanos menores. Fedalí se limpió la sangre de la comisura de la boca y sonrió salvajemente y dijo. Niño, admito que eres muy fuerte. Pero idiota no deberías haber corrido solo hacia mi barco. Ahora, frente a mis seis cuadros, mírate. ¿Qué más? ¿Podemos hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ayr extendió las manos y dijo con arrogancia. Los mataré a todos. Al ver que Ayr estaba a punto de morir, todavía se mostraba muy arrogante. Fedalí apretó los puños y corrió hacia él nuevamente. Chicos, uníos. Mátenlo. Los piratas volvieron a armarse de valor y se lanzaron hacia adelante con el capitán. Ayr casi había terminado de jugar. Al ver esto, apretó el puño derecho y lo cubrió con colores armados. Afeitar. Cuando apareció de nuevo, ya estaba bajo el mando de Fedalí. Seis estilos boxeo. Estallido. Un fuerte golpe golpeó con fuerza a Fedalí en la parte inferior del abdomen. Fedalí se dobló en forma de langosta, escupió una gran bocanada de sangre y se convirtió en un meteoro que se estrelló en las profundidades de la cabaña. Sin esperar a que los piratas reaccionaran, Ayr puso las manos en el suelo y movió los muslos en círculo como un abanico. Mes de la patada de la tempestad. Ah. Esta vez Ayr salvó sus fuerzas y no dejó que estos piratas murieran demasiado feo. Ayr se secó el sudor inexistente de la frente, miró su obra maestra con satisfacción y caminó hacia la jaula en la cubierta con los bolsillos en el bolsillo. Los piratas del boxeo están completamente destruidos. Debido a que Ayr evitó cuidadosamente este lugar durante la pelea, la jaula que contenía a la niña no sufrió ningún daño. Ayr dobló casualmente las barras de hierro de la jaula. Él sonrió, extendió la mano y le dijo en voz baja a la niña que estaba adentro. Sal, eres libre. Cuando el buque de guerra se acercó al barco pirata, NASA y los marineros corrieron a la cubierta del barco pirata. La escena frente a ellos les hizo abrir la boca con sorpresa. La cubierta estaba cubierta de sangre y los cuerpos partidos en dos yacían esparcidos por el suelo. Solo unos pocos piratas gravemente heridos apenas podían respirar y lloraban mientras se cubrían las heridas. El teniente coronel que lo esperaba sostenía a una niña de 7 u 8 años en brazos y la consolaba suavemente. NASA evitó con cuidado el cadáver en el suelo, se acercó a Ayr, miró a Ayr que estaba persuadiendo al niño con ojos de admiración, se puso firme y saludó. Señor, teniente coronel, ¿hizo todo esto usted solo? Al ver la llegada de NASA, los ojos de Ayr se iluminaron y rápidamente puso en sus manos a la niña que lloraba que sostenía su ropa y le dijo. NASA, llegaste justo a tiempo. Esta niña es una esclava capturada por piratas. Tú la consuelas y yo arreglaré los asuntos de seguimiento. Después de decir eso, se escapó sin mirar atrás. Oh, teniente coronel. Oh, NASA todavía quería detenerla, pero la niña en sus brazos lloró fuerte. No tuvo más remedio que consolarla rápidamente. Ayr se acercó a los marineros desconcertados y les ordenó de manera pretenciosa. No se queden aquí, elijan a los que tienen recompensas y se los lleven, y luego inspeccionen todo el barco. Llévate todo lo que sea de valor. Después de escuchar la orden de Ayr, los soldados parecían emocionados y comenzaron a ponerse a trabajar después de gritar. Al ver a los soldados ocupados, Ayr saltó de regreso al buque de guerra, se tumbó en una silla, encendió un cigarrillo y esperó en silencio. Aproximadamente media hora después, NASA despertó a Ayr, que estaba a punto de quedarse dormido. Ayr se quitó la gorra militar de la cara, bostezó y le preguntó. ¿Cómo te va? Reportando al teniente coronel, a excepción del capitán Fedari que fue encarcelado, todos murieron. Después de tomar fotografías de los piratas con recompensas por ellos, arrojamos sus cuerpos al mar. Además, en el barco pirata encontramos un tesoro de unos 20 millones de belly, así como una gran cantidad de comida y agua dulce. Ayr asintió para expresar su comprensión y al mismo tiempo ordenó. Entregue la mayor parte del tesoro al cuartel general y deje 5 millones de belly para distribuir entre todos los soldados según sus filas. Pero, pero, esto va en contra de las reglas, dijo NASA vacilante. No te preocupes, el cuartel general de Baile no hará ninguna pregunta sobre esto, y los soldados tienen que enfrentarse a piratas feroces y pueden morir en la batalla en cualquier momento. Dale más dinero a tu familia, para que puedas estar a salvo para ellos si hay un accidente. Explica. Después de fruncir los labios, NASA le informó a Ayr lo que deseaba, y luego todos vitorearon al buque de guerra. Según esta división, además del millón de Ayr, los soldados ordinarios también pueden recibir más de 30.000 belly, lo que equivale aproximadamente a 2.000 yuanes. Todavía están felices de aceptar este tipo de dinero extra. Los labios de Ayr se curvaron en una sonrisa y su prestigio en este barco finalmente quedó establecido. En los días siguientes, el viaje de Ayr y otros se desarrolló sin contratiempos. En ese momento, en la cubierta, un grupo de hombres corpulentos rodeaban a una niña, haciendo todo lo posible por complacerla. Pequeña Aini, mira, tío, el tío te ha preparado una comida deliciosa, dijo seductoramente Kuchi, el jefe de cocina del buque de guerra, mientras sostenía los pasteles. Aini le dio las gracias obedientemente, tomó el pastelito y se lo comió en pequeños bocados. La linda apariencia hace que Kutcher sea lindo. Akawai y Aini-chan es tan linda. Vete a un lado. Roto. Kuchi recibió una patada y golpeó la barandilla de la cubierta, casi cayendo al mar. Aini-chan, tío te hizo un juguete nuevo, mira si te gusta. Fue de, la navegante del barco, quien habló. Le entregó la muñeca de madera que él mismo talló a la mano de Aini. Aini estaba muy feliz cuando recibió el nuevo juguete y dijo suavemente. Gracias, tío, lo que hizo que Dec casi volara de felicidad. Kuchi se levantó del suelo, agarró a Dec por el cuello y dijo enojado. Pendejo, ¿quieres pelear? Para no quedarse atrás, Deble grito. Idiota, quita las manos, lo creas o no, la hoz y te arrojará al mar. ¿Ah de qué estupideces estás hablando? Déjame darte una lección. Idiota, déjame mostrarte lo poderoso que soy. Auge. Auge. ¿Cuándo? Auge. Los dos lucharon juntos delante de todos. Justo cuando estaban enredados, Aini, que estaba en el centro de Uzumaki, fue atrapada por Air, que pasaba por allí. Dio un paso adelante con sus cortas piernas y lo siguió de cerca, abrazando el muslo de Air. Después de mirar hacia abajo y darse cuenta de que era este pequeño, Air la tomó en brazos y la llevó a patrullar el buque de guerra. Aini fue la pequeña que rescató del barco pirata. Debido a que sus padres fueron asesinados por piratas, ella se quedó en el barco de guerra y planeó hacer arreglos después de llegar a Arabasta. Quizás fue porque Air la salvó. Ella era la más cercana a Air en el buque de guerra. Cada vez que lo veía, Aini se le pegaba como un yeso. Y Air también la adora mucho y, a menudo, camina con ella en brazos. En ese momento, el vigía envió un mensaje de que Arabasta llegaría pronto, por lo que todos deberían estar preparados. Air se acercó a Kutcher y Deb que todavía estaban luchando juntos, los golpeó a cada uno y dijo, deja de crear problemas, ya vamos. Deb, tú dirigirás el atraque. Kutcher llevará gente a la ciudad para comprar algunos suministros más tarde. Nos quedaremos aquí por un tiempo. Los dos se inclinaron obedientemente con sus grandes bolsas en la mano, resoplaron con frialdad y se fueron a hacer sus necesidades obedientemente. Después de que Air encontró a varios oficiales y dio algunas instrucciones, el buque de guerra también entró en el río Santa Ola y siguió el río hasta la costa cerca de la capital albana. Al respirar el aire de su ciudad natal, Air se sintió renovado. En ese momento, llegaron gritos desde abajo. Air. Air. Estoy aquí para recogerte. Air reconoció esta voz familiar de inmediato. Se acercó al costado del barco y echó un vistazo. Efectivamente, era Vivi saludándolo y llamándolo. Cobra, y Karen y otros también fueron vistos cerca. Parecía que habían recibido la noticia y lo estaban esperando con anticipación. Los errores telefónicos se mantienen en contacto. Antes de que el barco pudiera detenerse, Air sostuvo a Aini y saltó directamente al Moonwalk. Ante la mirada sorprendida de Vivi y los demás, ella se acercó a ellos. Vivi, tío Cobra, y Karim, Belly Haka. Estoy de vuelta. Air dejó a Aini en sus brazos y los saludó uno por uno. No te he visto en cinco años. No esperaba que hubieras crecido tanto. Dijo Cobra felizmente mirando a Air. Pero luego miró a Aini, que estaba siendo retenida por Air, y rugió enojado. Niño bastardo, ya que llevas a Vivi en tu espalda, incluso tienes un hijo. Air y Vivi instantáneamente se pusieron caras de tiburón y rugieron. Idiota, ¿cómo es esto posible? Papá, ¿qué quieres decir con que me llevas a tus espaldas? Después de escuchar la explicación de Air, Cobra exhaló un suspiro de alivio, se secó el sudor de la frente y dijo con una sonrisa. Jaja, es así. Parece que no entendí bien. Sabía que no abandonarías a Vivi. Soplo. Vivi golpeó a Cobra con una hemorragia nasal, dejando a Air y a los demás atónitos. Retirando su puño, Vivi volvió a su linda mirada, abrazó el brazo de Air y dijo lastimosamente. Air, no has vuelto en tanto tiempo, te extraño mucho. Después de frotarse la cabecita, Air se disculpó tímidamente. Lo siento Vivi, me tomó tanto tiempo volver a verte, pero de ahora en adelante estaré estacionado en Arabasta, así que habrá muchas oportunidades de conocerte. De verdad, eso es genial. Al escuchar las palabras de Air, Vivi saltó felizmente. En ese momento, Cobra también se levantó del suelo. Limpió la hemorragia nasal y restauró la majestad del monarca. Dado que estamos estacionados en Arabasta, seré responsable de sus suministros de ahora en adelante y también asignaré fondos para ayudarlos a construir la base. Mirando a su tío que lo cuidaba como siempre, Air le agradeció. Gracias tío, pero no te molestaré con los fondos. Lo solucionaré yo mismo. Hablando de esto, Air recordó que había muchos tesoros en su barco. Justo en ese momento, NASA se acercó con un grupo de marines. Entonces Air presentó a todos. Tío, esta es mi ayudante NASA. Todavía tengo muchos tesoros en mi buque de guerra. Espero que puedan ayudarme a reemplazarlo con Bailey. Después de eso, presentó a NASA y a los demás. Este es su majestad el rey Cobra de Arabasta. Si tiene alguna pregunta en el futuro, puede pedirle ayuda a su majestad. NASA se sorprendió y rápidamente saludó a Cobra. Hola, su majestad Cobra, soy la teniente NASA de grado junior, ayudante del teniente coronel Air. En nombre de marine, me gustaría agradecerle por su apoyo. Después de decir eso, quedó atónita nuevamente y miró a Air en estado de shock. Tío, tío. El rey es el tío del teniente coronel. Los otros marines también lo miraron con ojos saltones e incredulidad. Air hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia. A me consideran una rama de la familia real. Aunque la relación de sangre es un poco distante, mi tío me adoptó desde la infancia, por lo que apenas puedo ser considerado un príncipe. Al escuchar esto, Cobra no pudo evitar murmurar suavemente. Es mejor estar lejos, de lo contrario, ¿cómo podría casarme con Vivi contigo? De repente, Cobra notó un aura asesina. Tembló por completo y miró hacia la fuente del aura asesina, solo para ver a Vivi mirándolo con el rostro sonrojado. Cobra sonrió torpemente, rápidamente cambió de tema e invitó a todos con entusiasmo. Ajá, jajá, debiste haber trabajado duro después de navegar durante tanto tiempo. He preparado una cena para todos. Por favor, ven conmigo. Todos vitorearon y siguieron felices a Cobra y a los demás hasta el salón de banquetes del palacio. Durante la cena, los marines charlaron y charlaron entre ellos de manera animada. Ayr y otros fueron llevados a un restaurante más privado, donde todos charlaron y se rieron de sus propias historias. Vivi se llevó las manos a su carita y dijo con admiración. Oye, eso significa que el hermano Ayr ahora es teniente coronel del cuartel general naval. ¡Qué asombroso! Cobra también asintió con satisfacción. Nunca esperé que el ex almirante de la marina Cepir te aceptara como discípulo. Supongo que debes ser muy fuerte. Hablando de esto, Nasa, que estaba sentada comiendo tranquilamente a un lado, no pudo evitar intervenir. El teniente coronel es muy fuerte. En el camino hacia aquí, derrotó sin ayuda al pesado boxeador Feira, que tenía una recompensa de 88 millones de baileys y todos sus hombres. Después de tragar un gran trozo de barbacoa, Ayr aceptó los elogios de todos sin ceremonias. Así es, ahora soy superpoderoso. El vicealmirante de la marina promedio no puede vencerme. Tan pronto como dijo esto, recibió las miradas de admiración de varios pequeños fans. Cobra miró con secreta envidia. Después de que terminó la cena y todos se fueron, Cobra y Ayr encontraron una habitación a solas para charlar. Después de que los dos se sentaron, Cobra preguntó de repente. Ayr, ¿conoces la historia de la familia real de Arabasta? Reclinado en el sofá, Ayr reflexionó un rato y dijo lentamente. Sé un poco. Se dice que la familia Neferutari es una de las fundadoras del gobierno mundial y es descendiente de 20 reyes. Sin embargo, sus antepasados se negaron a mudarse a tierra Santa Mariajois y convertirse en dragones celestiales. Sí, Arabasta estaba gobernada por la reina Lili en ese momento, pero su existencia fue borrada en la historia posterior. Hablando de esto, Cobra se puso serio. No sé la verdad de la historia. Solo quiero advertirles que el gobierno mundial no es digno de confianza. Será mejor que no tengan demasiado contacto con funcionarios de alto nivel. Así que el gobierno actual es extremadamente corrupto, y la destrucción de Oara hace más de 10 años no es una manifestación de su miedo a la historia. Debe haber un secreto mayor aquí. Las pupilas de Cobra se abrieron y lo interrumpió con entusiasmo. No intentes buscar la verdad de la historia. Es mejor fingir que no sabes algunas cosas. Ayr bajó la cabeza y permaneció en silencio por un rato. Después de un rato, de repente se levantó. Está bien, ya basta de charlar. Voy a buscar a Bibi. No la hemos visto en mucho tiempo y todavía tengo mucho que decirle. Después de decir eso, dio media vuelta y se fue. Cobra se quedó sin palabras, pensando en silencio en el futuro. Siguiendo al guardia, Ayr llegó al dormitorio donde había estado ausente durante mucho tiempo. Ayr se sorprendió cuando abrió la puerta. Bibi sostiene un muñeco panda gigante y mira por la ventana. Cuando escuchó que se abría la puerta, Bibi inmediatamente se dio la vuelta y vio venir Ayr. Inmediatamente trotó hacia sus brazos descalza. Debido a la gran diferencia de altura, Ayr llevó a Bibi de regreso a la cama como si fuera una niña. Tan pronto como aterrizó, Bibi chirrió y preguntó sobre la experiencia de Ayr en los últimos años. Tenía curiosidad por saber cómo era el cuartel general naval de Marineford y cómo eran el mariscal y el almirante. Ayr sonrió y respondió pacientemente a sus preguntas, y también le contó muchas cosas interesantes sobre el departamento. La niña se rió y le gustó mucho la historia que Ayr le contó. De esta manera, los dos charlaron toda la noche, y no fue hasta temprano en la mañana que la pequeña se acurrucó contra la muñeca y se durmió profundamente. Después de cubrirla con una colcha, Ayr se quitó la ropa y duermió en otra cama preparada por alguien cercano. Después de todo, todos hemos crecido y no está bien volver a dormir juntos. Temprano a la mañana siguiente, Ayr se despertó cuando sonó un teléfono mientras dormía. Entre cerrando los ojos y tanteando entre la ropa al lado de la cama, Ayr tomó el teléfono y preguntó débilmente. Moisés Moisés, ¿quién es ese? Oye. ¿Es Ayr? Necesito tu ayuda. Una voz familiar llegó desde el otro extremo del teléfono. Ayr miró fijamente al insecto telefónico que se había convertido en un idiota como Garp y dijo enojado. Viejo Garp, si pasa algo, no puedes llamarme más tarde y no comprobar qué hora es. Ubicado en East Blue, Reino de Goa, Montaña Gorbo, dentro de la familia de Dadan, Garp se sentó sobre Ace y Luffy. Después de golpear a los dos en la cabeza que todavía intentaban luchar, Garp continuó hablando con el error del teléfono. Ayr, chico, ven a East Blue ahora. Tengo dos nietos inútiles que tienen aproximadamente la misma edad que tú. Quiero que les des una lección. ¿A por qué debería ayudarte a educar a tu nieto? No es asunto mío. Está bien, está arreglado. Ya salude a Sengoku. Te ayudaré a lidiar con los cien millones de pequeños piratas. No es necesario que me agradezcas. Va, adiós. Ayr apretó el micrófono del teléfono y tembló por todas partes. La aterradora aura asesina asustó al micrófono del teléfono hasta el punto de que brotaron lágrimas y ojos llorosos. Viejo idiota, te voy a matar. Quizás su voz era demasiado fuerte y despertó a Vivi y Aini en la otra cama. Vivi se frotó los ojos y se sentó, preguntando aturdida. Hermano, ¿qué pasó? Ayr reprimió la ira en su corazón y le explicó con amargura. Hay un viejo bastardo que me pidió que fuera a East Blue. Maldita sea, acabo de regresar a Arabasta. Al escuchar esto, Vivi se despertó inmediatamente. Agarró la colcha y de mala gana preguntó, Ah. ¿Mi hermano se va otra vez? Ayr se revolvió el cabello como si desahogara su ira, y Kai dijo impotente. No tengo otra opción, todavía tengo que ayudar con esta pequeña ayuda, solo puedo irme por un tiempo. Vivi dejó escapar un sonido de decepción y bajó la cabeza. De repente, Vivi pensó en algo más y preguntó rápidamente. ¿No puede hermano llevarme con él? Al escuchar esto, Ayr quedó atónita y miró los ojos expectantes de Vivi. Se tocó la barbilla, pensó por un momento y luego asintió con el puño. Ejem, después de todo, es el pedido de la princesa del país participante. Como infante de Marina, todavía tengo que cumplir con este pequeño pedido. Al escuchar el acuerdo de Ayr, Vivi inmediatamente aplaudió con entusiasmo y saltó a la cama para celebrar. Al verla tan feliz, Ayr sonrió y se levantó, se vistió y le dijo a Vivi, date prisa y cámbiate de ropa. Iré a hablar con el tío Cobra. Después de decir eso, cerró la puerta y salió del dormitorio. Vivi se puso las pantuflas obedientemente y empezó a buscar ropa. Encontré mi faldita favorita y la vestí frente al espejo. Ayr ya había informado a Cobra del asunto y estaba desayunando con Nasa y otros. Tan pronto como apareció la linda niña, atrajo la atención de todos los tíos Marine. Todos quedaron cautivados por su linda apariencia. Al ver a Vivi, Cobra inmediatamente corrió y la abrazó, llorando amargamente. Mi encantadora Vivi, has estado tan lejos de mí desde que eras una niña. Te extrañaré cuando te hayas ido, wow wow. Apartando su gran cara, Vivi miró a su avergonzado padre y dijo tímidamente. Papá, acabo de ir a East Blue y volveré pronto. Cobra se secó las lágrimas, miró a Ayr y dijo con fiereza. Bastardo, si Vivi resulta levemente herida, te arrojaré al mar para alimentar a los reyes del mar. ¿Me escuchas? Ayr miró a su emocionado tío y dijo impotente. Es solo un viaje a East Blue, no es eso. Cobra presionó la frente de Ayr y gritó en voz alta. ¿Qué dijiste? Mocoso. Ayr no tuvo más remedio que levantar las manos en señal de rendición y dijo. No te preocupes, definitivamente la protegeré, a menos que muera. Eso es todo, eres una nuera. Cobra retrocedió unos pasos con satisfacción y le dijo a Ayr que era su hija para que no se opusiera. He preparado los materiales para ti y le he pedido a la gente que comience a construir la base. Ten cuidado en el camino. Esperaré a que regreses. De esta manera, Ayr, que acababa de regresar a casa no hace mucho, tomó a Vivi y se dirigió directamente a East Blue a través del Calm Belch. En este momento en East Blue, Garp estaba educando a sus dos nietos que soñaban con convertirse en piratas como siempre. Pendejo, ustedes dos aún no lo entienden. Se convertirán en un poderoso marine en el futuro. Luffy, que es un año menor que Ayr y tiene 12 años, respondió obstinadamente. No, Shanks y yo concertamos una cita para convertirnos en el rey pirata en el futuro. Hace, de 15 años, también dijo. Sí, quiero convertirme en el rey pirata, así que no haré nada, marine. Auge. Auge. ¿De qué estupideces estás hablando? Especialmente de ti, Luffy, tarde o temprano encontraré a Shanks y le daré una lección. Luffy levantó la cabeza tenazmente y dijo poco convencido. Shanks es muy fuerte, definitivamente te derrotaré. Hace se cubrió la cabeza y susurró. Oye, Luffy, por favor deja de hablar. Garp apretó su puño de hierro y golpeó a Luffy con enojo. ¿Es esta tu actitud cuando hablas con el abuelo? Parece que no te he educado lo suficiente. Bang, bang. Bum, bum, bum. ¿Cuándo? Después de una ráfaga de puñetazos y patadas, Hace y Luffy pusieron los ojos en blanco, se movieron y cayeron al suelo con innumerables bolsas grandes sobre sus hombros. Garp aplaudió y les dijo a los dos. Ya llamé a un infante de marina de su edad para que venga a Ask Blue. Cuando llegue, me ayudará a corregir sus errores. Después de decir eso, dio media vuelta y se fue. Confiando en el buque de guerra equipado con piedra marina, Ayr y su grupo atravesaron el Calm Belts. Después de más de medio mes de navegación, finalmente llegaron a su destino, el pueblo de molinos de viento de Ask Blue. El buque de guerra con cabeza de perro se detuvo junto a Garp y, después de ordenar a los soldados que se movieran libremente, Ayr sacó a Vivi del barco. El ayudante de Garp, Bogart, que vestía un traje marrón, un sombrero redondo marrón y un escudo de justicia, estaba esperando aquí temprano. Contra almirante Bogart, soy el teniente coronel Ayr de este cuartel general. ¿Dónde está ahora el vicealmirante Garp? Bogart no sonrió y simplemente respondió. El vicealmirante Garp llegará pronto. Lo llevaré a la taberna para que lo espere. Ayr estuvo de acuerdo de buena gana. También estaba deseando ir a la taberna de Maquino, así que lo siguió hasta la taberna. En el camino, Vivi estaba muy emocionada al ver el paisaje, que era completamente diferente al de Alabasta. Jijizaza habló con Ayr sobre las cosas extrañas que había visto, exudando energía viva. Bogart también reconoció a la princesita y miró confundido a Ayr sin prestarle mucha atención. Pronto llegaron a la taberna, Bogart abrió la puerta con facilidad y entró. Maquino, la joven y bella propietaria, vio a Bogart y lo saludó calurosamente. Señor Bogart, bienvenido, ¿quiere algo de beber? Después de decir eso, miró a Ayr y le preguntó. ¿Este joven señor Marine es su amigo? Nunca lo había visto antes. Bogart encontró un asiento, se sentó y la presentó. Este es el teniente coronel Ayr del cuartel general naval, a quien el vicealmirante Garp le pidió ayuda. Entonces alguien presentó a Ayr. Teniente coronel Ayr, ella es la señorita Maquino, la propietaria de la taberna. Ayr la saludó cortésmente. Hola, señorita Maquino, llámeme Ayr. Tráiganos a mí y al señor Bogart una copa de vino, y dele a esta niña un vaso de jugo. Maquino sonrió y se dio la vuelta para preparar bebidas para los tres, y luego dijo. Ayr, también puedes llamarme Maquino. Realmente no puedo decir que seas teniente coronel a una edad tan joven. Ja ja ja, soy muy poderoso. Ayr bebió el vino de un trago y dijo sin humildad alguna. En ese momento, una voz llegó desde la puerta, interrumpiendo la conversación de varias personas. Ayr chico, tu fuerza ni siquiera está cerca. Vi a Garp entrando con pasos arrogantes, sosteniendo a un, un, hombre testarudo en una mano. Cuando escuchó a alguien calumniar a su hermano Ayr, bebi no pudo evitar mirar a Garp. Garp arrojó a los dos hombres testarudos al suelo, miró a la niña familiar y preguntó con un moco. ¿Qué, Ayr? Tienes una hija. Idiota. Es mi hermana. Ayr no pudo evitar rugir con cara de tiburón. Y bebi, ¿no la habías visto antes? Después de chasquear la nariz, Garp recordó. Oh, es esta niña, creo que es la princesa de Arabasta. Olvídalo, estos son mis nietos Azzy y Luffy. Estos dos idiotas llevan todo el día pensando en convertirse en piratas. Pensé que como tienes la misma edad, podría hacerles cambiar de opinión dejándotelo a ti. Al mirar a Luffy y a los dos tirados en el suelo, transformados en cabezas de cerdo, Ayr no pudo evitar sentir dolor de cabeza. No digo si puedo persuadirlos para que dejen de convertirse en piratas, solo digo que pasaría si realmente lo lograra. Entonces Shanks, el líder de Luffy, no debería venir del nuevo mundo y luchar por su vida. Cubriéndose la cabeza, Ayr aceptó de mala gana. Déjame intentarlo. Después de todo, ni siquiera tú puedes convencerlos, así que no tengo mucha confianza. Jaja, entonces te lo dejo a ti. Está bien matarlo a golpes. Después de decir eso, Garp pateó a los dos hombres testarudos hacia Ayr. Al ver la miserable situación de los dos, Makino no pudo soportar salir de detrás de la barra y trató cuidadosamente sus heridas. Señor Garp, todavía son jóvenes, así que no necesitan ser tan duros. Garp agitó la mano con indiferencia. Esta es una prueba para ellos. Cuando sea tan mayor como ellos, podré desafiar a los Shanks solo, pero todavía están muy lejos. Chico Ayr, te dejo esto a ti. Primero regresaré a mi cuartel general. Ayr se agitó después de escuchar esto, miró a los dos inconscientes con lástima y le gritó a Garp. Viejo maloliente, eres tan irresponsable, déjame estos dos problemas a mí y huye. ¡No! Protesto. Garp se dio la vuelta con cara fría, apretó los puños y se burló. ¿Y qué, tienes alguna opinión? Ayr tragó saliva, se secó el sudor frío de la cabeza, agitó la mano con una sonrisa seca y dijo con sinceridad. No, no, te deseo un buen viaje, adiós. Bufido. Garp resopló y se alejó con Bogart sin mirar atrás. Después de que la gente se fue, Ayr exhaló un suspiro de alivio. TCH pensé que eras tan poderoso y que el viejo no te asustaba tanto como para no poder hablar. AC, que yacía en silencio, notó que Garp se había ido, e inmediatamente se levantó animado y le dijo con desdén a Ayr. Luffy, que también yacía muerto, también se dio la vuelta, frotándose la cabeza y mirando a Ayr y Vivi con curiosidad. ¿No dijo el abuelo que la persona que vino es un año mayor que yo? ¿Por qué eres mucho más alto que yo? De hecho, ni la altura de Luffy ni la de AC son tan exageradas. El Luffy actual, de 12 años, mide unos 140 centímetros de altura, mientras que AC, de 15 años, mide un poco más de 165 centímetros, definitivamente menos de 170 centímetros. No importa cómo se mire, Ayr no parece tener 13 años. Incluso Maquino no pudo evitar sorprenderse un poco después de escuchar esto. Cruzando las piernas y encendiendo un cigarrillo felizmente, Ayr dijo con una sonrisa. Ah, de hecho, solo tengo 13 años, pero mi desarrollo es un poco mejor. Aunque no puedo vencer al viejo Garp, es suficiente para educar. Ustedes dos mocosos. Su tono arrogante inmediatamente enfureció a AC, quien se sintió muy infeliz de que un chico más pequeño que él lo llamara niño. H.M.P.H. Este tipo que solo dice grandes palabras tiene la capacidad de pelear conmigo. B.B.B., a quien durante mucho tiempo no le había gustado que AC interrogar a su hermano, rápidamente aceptó por Ayr. El hermano es muy fuerte, definitivamente te dará una paliza. AC ignoró a B.B. y presionó su cabeza contra Ayr, esperando su respuesta. Frotó la cabecita de B.B. para tranquilizarla. Ayr se levantó y salió de la taberna. Tú lo dijiste, así que déjame mostrarte mi fuerza. Al ver que Ayr estaba de acuerdo, AC rápidamente lo siguió. Los dos seguidores, Lucy y B.B., no se quedaron atrás y lo expulsaron juntos. Makino originalmente quería detenerlo, pero cuando pensó que era orden de Garp, tuvo que tragarse sus palabras y verlos huir. Ayr caminó hasta un espacio abierto detrás del pueblo y se detuvo. Se metió el bolsillo en el bolsillo y se volvió para mirar a las pocas personas que lo seguían, y luego fijó sus ojos en AC. Ayr, justo aquí, das el primer paso. AC miró la espada en la cintura de Ayr y vio que no tenía intención de desenvainar la espada y preguntó. ¿Eres un espadachín, por qué no desenvainas la espada? Ah, no te preocupes por eso, simplemente no creo que necesite tratar contigo. Estúpido. AC, sintiéndose despreciado, corrió hacia él con la pipa de agua en la mano. No me subestimes. Frente al ataque entrante, Ayr simplemente se giró y lo esquivó. Aún no ha terminado. Mira mi movimiento. AC levantó la tupería de agua por encima de su cabeza y la aplastó con fuerza. Tienes un buen impulso. Ayr se jactó, pero su cuerpo no mostraba ningún signo de esconderse. Estallido. La tupería de agua golpeó duramente a Ayr en la cabeza. Vivi, que estaba viendo el partido, apretó los puños nerviosamente, mientras Luffy felizmente animaba a AC. Tuvo éxito. Pensó AC emocionado. Qué poder tan aterrador, casi me lástimas Ayr imitó a Kizaru y dijo cobardemente. Nani. AC pareció sorprendido, sabiendo que su golpe completo podría derribar incluso al tigre de Yamanaka. Inesperadamente, Ayr estaba bien y estaba de humor para burlarse de él. Al mirar al sorprendido AC, Ayr no lo toleró y desapareció frente a él en un instante. No es un buen hábito distraerse mientras peleas. Una voz apareció de repente detrás de AC. AC volvió la cabeza rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Ayr estiró la pierna y pateó a AC con fuerza en el abdomen. AC se convirtió en un meteoro y voló boca abajo por más de 10 metros, deteniéndose solo después de chocar contra un gran árbol. Ejen. AC se levantó con dificultad y derramó una gota de sudor frío mirando a Ayr, que era descuidado. Tan rápido. No puedo verlo en absoluto. Si esto continúa, perderé. Oye, AC-chan, ¿no está bien? Aún no he calentado. Pendejo, no me llames así. Con un rugido, AC recuperó la compostura. No creía que alguien más joven que él lo derrotaría. ¡Ja! AC se quitó las piernas y corrió rápidamente hacia Ayr. Eso es todo. Estoy muy deteccionado de ti. Al ver que AC todavía lo atacaba sin comprender, Ayr dijo con cierta decepción. Justo cuando estaba a punto de matar a este tipo de un solo golpe, AC sacó un puñado de cenizas de la nada y se las arrojó a Ayr. Dependeré. Ayr rápidamente cerró los ojos y usó a Xiao para abandonar rápidamente el lugar. Inesperadamente, AC de repente le arrojó la tupería de agua como una jabalina, aunque Ayr lo sintió con su sentido de la vista y lo esquivó de antemano. Pero AC comprendió perfectamente este defecto momentáneo. Levantó el puño y golpeó continuamente la cabeza, el corazón, la parte inferior del abdomen y la parte más importante de la entrepierna de Ayr. ¡Van, van, van, van! Después de varios sonidos ahogados, Ayr no cayó al suelo como se esperaba. Pero su rostro estaba oscuro y estaba completamente cubierto con una armadura y bloqueó el ataque en este momento. Pendejo, no sabes que esa parte del cuerpo de un hombre es tabú. Color armado. Puño de hierro del amor. Estallido. AC escupió una gran bocaneada de sangre y voló a decenas de metros de distancia, incapaz de volver a levantarse. Luffy vio la miserable condición de AC y corrió hacia Ayr con los ojos rojos y balanceando los brazos. ¿Qué lo hiciste a AC? Árboles frutales, árboles frutales, pistolas. El brazo de Luffy se estiró hacia atrás como un fideo. Cuando alcanzó su límite, rápidamente rebotó y golpeó a Ayr. Ayr dio un paso atrás y vio la mano de Luffy pasar por sus ojos y golpear un árbol. Al retraerlo, accidentalmente se atascó en una rama y toda la persona quedó incontrolablemente arrastrada. ¡Aaah! ¡Auge! One Luffy acaba de chocar solo contra un gran árbol. Su cabeza quedó atrapada en el árbol y no pudo sacarla. Parecía gracioso como un mono. No te preocupes. Simplemente detuve mis fuerzas. Simplemente entrará en coma por un tiempo y no morirá. Ayr se sacudió el polvo y le explicó. Después de hablar, miró a Vivi, mostró una sonrisa brillante y alegre y dijo en voz baja. Vivi, déjame llevarte a caminar por el pueblo. Vivi sonrió y asintió, corrió para tomar la mano de Ayr y se alejó saltando. Después de que los dos se fueron, Luffy hizo un gran esfuerzo antes de sacar la cabeza del árbol. Después de mirar a su alrededor con enojo y darse cuenta de que el tipo molesto se había ido, Luffy rápidamente corrió al lado de Aze. Aze, Aze. ¿Cómo estás? Después de ser sacudido por Luffy, Aze se despertó lentamente. ¿Luffy? ¿Qué me pasa? Después de estar confundido por un tiempo, Aze reaccionó de repente, saltó del suelo y buscó a Ayr. ¿Dónde está ese bastardo? ¿A dónde fue? Luffy sonrió feliz después de ver que Aze estaba sano y salvo. Es genial que estés bien, Aze. Simplemente se fueron y parecieron ir al pueblo a jugar. Aze golpeó de mala gana el árbol junto a él, dejando una profunda marca de puño en el árbol. Maldita sea, ¿cómo es que la brecha entre él y yo es tan grande? ¿Cómo puedo convertirme en el rey pirata así? La trágica derrota acaba de dejar una gran sombra en el corazón de Aze. Había entrenado muy duro desde que era niño y pensaba que ya era muy fuerte. Inesperadamente, hoy sería golpeado por un chico dos años menor que él, dejándolo incapaz de defenderse. En comparación con las dudas de Aze, Luffy no pensó mucho en eso. Se agarró el estómago que empezó a gruñir y replicó débilmente. Soy el hombre que quiere convertirse en el rey pirata a tengo tanta hambre. Al mirar la apariencia de Luffy, el rostro sombrío de Aze de repente mostró una sonrisa de alivio. Llevó a Luffy a la espalda y caminó hacia la aldea, maldiciendo para sí mismo. No importa cuán fuerte sea el enemigo, definitivamente lo derrotaré ni haré a la mar para convertirme en un pirata libre. Espérame, Sabo. Lamentablemente, aunque la imaginación es hermosa, la realidad es muy cruel. Los hermanos Aze y Luffy insisten en hablar con Ayr todos los días. Desde el duelo inicial uno contra uno hasta el actual dos contra uno, los dos probaron varios métodos, pero aún así fueron asesinados instantáneamente por Ayr con sólo unos pocos movimientos. Después de ser acosada por los dos durante medio mes, Ayr finalmente no pudo soportarlo más. Una noche, Ayr caminaba cerca del pueblo. Después de echar a patadas a los dos hombres que lo atacaron nuevamente, dijo impotente. ¿Sois moscas? ¿No estáis cansados de acosarme todos los días? El viejo Garb me arrastró hasta aquí para pescar. No hay necesidad de seguir mirándome. Ayr estaba realmente sin palabras. Estos dos tipos eran como Xiaokian de inmune hasta la muerte, acosándolo como loco las 24 horas del día. Ya sea comprando sólo con Vivi, duchándome por la noche o duermiendo en medio de la noche. Estos dos trozos de yeso de piel de perro siempre pueden salir de algún rincón y lanzarse un ataque sorpresa, haciendo que Vivi ya no esté dispuesta a acercarse a ella. Luffy se levantó con dificultad y dijo obstinadamente. Debemos derrocarte para poder hacernos a la mar y convertirnos en piratas. Ace también se levantó e hizo eco, luego recuperó su postura de lucha. Ayr se rascó el pelo frenéticamente y preguntó en su alma. ¿Quién te dijo que tienes que derrocarme para convertirte en pirata? Dime. Lo mataré. Los dos quedaron atónitos al mismo tiempo y se detuvieron. Luffy se frotó la cabeza y le preguntó a Ace confundido. Ace, ¿quién dijo eso? Ace también se rascó la cabeza y dijo confundido. ¿No dijiste que estás aquí para evitar que nos convirtamos en piratas? Entonces, por supuesto, te derrotaremos. La ira de Ayr aumentó, se convirtió en una cara con colmillos y rugió. Idiota. ¿Quién dijo que te detendría? Me arrastraron aquí por la fuerza. Si eres un pirata o no, no tiene nada que ver conmigo. Después de decir esto, los tres quedaron atónitos al mismo tiempo, y la imagen de alguien tapándose la nariz y riendo estúpidamente apareció en sus mentes. Viejo bastardo. Tres. El malentendido se resolvió y los tres se sentaron en el suelo al mismo tiempo y empezaron a charlar. Oye, Ayr, ¿por qué te convertiste en Marine? Ace preguntó con curiosidad mientras encendía una fogata en el suelo. Ayr estaba arrastrando a un desafortunado jabalí que fue afectado por las secuelas de la batalla, mientras Kaid estaba débil. Ah bueno, me uní a Marine para volverme más fuerte más rápido. Luffy sostuvo un montón de ramas y preguntó dubitativo. ¿Por qué no convertirte en pirata? ¿No puedes volverte más fuerte siendo pirata? Y además es muy gratis. En realidad, lo pensé al principio, pero también soy la familia real de un país, por lo que unirme a los piratas no es algo bueno para mi patria. Además, la reputación de los piratas no es muy buena. En todo el mar, excepto en unos pocos lugares, a la mayoría de la gente no le gustan o incluso odian a los piratas. Luffy miró al jabalí asándose en el fuego y babeó y preguntó. ¿Por qué, los piratas no son las personas más libres? ¿Por qué todos odian a los piratas? En ese momento, Ace habló de repente. Bajó la cabeza y dijo en voz baja. Tiene razón. A los ojos de la gente común, los piratas son simplemente bastardos que queman, matan y saquean. Marine es el salvador que protege a los civiles, por lo que es natural que se convierta en marino. Air le dio la vuelta al jabalí y miró a Ace, que estaba un poco deprimido, sabiendo que estaba pensando en el padre que nunca había conocido y en las palabras repugnantes que la gente común solía decir sobre Roger cuando era un niño. Después de pensarlo, Air dijo de repente. Eso es cierto, pero algunas cosas suelen ser diferentes de lo que la gente piensa. Puede que Marine no sea un héroe y que los piratas no sean villanos atroces. Ahora que hemos dicho esto, ¿qué tal si te haces a la mar conmigo? Hay algo que siempre me ha importado. Cuando se enteraron de hacerse a la mar, los dos hermanos se conmovieron un poco, pero cuando pensaron en el acuerdo con los hermanos Sabo, negaron con la cabeza una y otra vez. Ace abrazó el cerdo asado y dijo arrastrando las palabras. Hemos acordado que no podemos hacernos a la mar hasta que tengamos 17 años. No iré contigo. Luffy también asintió con la cabeza mientras se metía carne en la boca. Air tomó su propia parte y dijo. Está bien, solo te llevaré a dar una vuelta y te traeré de regreso. Además, ¿no quieres experimentar la diversión de hacerse a la mar con antelación? Esta es una experiencia rara. Al escuchar las persuasivas palabras de Air, Ace no pudo evitar dejar de comer y pensar en silencio. Si simplemente salgo a caminar, no debería considerarse una violación del acuerdo. Se debe considerar la aclimatación al viaje por mar con antelación. Bueno eso es todo. Está bien, lo he decidido. Quiero salir contigo. Ace levantó la vista y dijo con firmeza. Al ver que el pez mordía el anzuelo, Air levantó ligeramente las comisuras de la boca, entonces termine su comida temprano y descanse temprano. Partiremos mañana. Después de decir eso, le dio un gran mordisco a la carne que tenía en la mano, pero estaba toda vacía. Mirando hacia abajo, vio que solo le quedaba un trozo de hueso con trozos de carne en la mano. Cuando volvía a mirar, el cerdo asado había desaparecido. Maldita sea. ¿Dónde está mi cerdo? Ace también se dio cuenta de que algo andaba mal y saltó emocionado. En ese momento, un leve ronquido llegó a los oídos de los dos. Cuando miraron hacia atrás, vieron a Luffy durmiendo profundamente con su barriga redonda. No necesitaba pensarlo para saber que toda la cena para los dos ya se había ido a su estómago. Idiota. Escupe la carne. Tos. Después de un rato de pelea, Ace arrastró a Luffy, que se había convertido en cabeza de cerdo, a casa. Air también regresó sol o al buque de guerra, se dio una ducha y se acostó en la cama para quedarse dormido lentamente. Temprano a la mañana siguiente, antes de que Air despertara, el silbido de Luffy llegó a sus oídos. Air. Air. Es hora de irse. Al darse vuelta y enterrar la cabeza en la colcha, su voz finalmente se volvió más tranquila. Justo cuando cerró los ojos y estaba a punto de volver a quedarse dormido, la puerta se abrió de una patada y Luffy entró descuidadamente. Air. Levántate. Nos vamos. Las venas aparecieron en la frente de Air, y después de golpear fuerte a Luffy en la cabeza con su puño del color del armado, rugió. Idiota. Ni siquiera hay luz todavía. ¿Por qué haces tanto ruido? Luffy se cubrió la cabeza por el dolor y las lágrimas brotaron de sus ojos. Al ver su miserable estado, Aze, que estaba apoyado contra la puerta, sonrió maliciosamente y dijo. Idiota, sabía que te darían una lección. Estallido. ¿Y tú? ¿Por qué no lo detienes ahora que lo sabes? Aze cayó al suelo con la gran bolsa en la cabeza y sus pantorrillas temblaban. Bastardo, te voy a matar tarde o temprano. Después de desahogar su ira, Air se vistió cómodamente y salió a cubierta. NASA miró a Air salir y sonrió torpemente. Lo siento, teniente coronel, no pude detenerlos. Él le dio una bofetada en la cara con enojo y, al verla lastimera mientras se cubría la frente, Air la soltó. Olvídalo por hoy. La próxima vez que alguien perturbe mi sueño, te daré una palmada. ¿Entiendes? La cara de NASA se puso roja y rápidamente saludó y prometió. Por extraño que parezca, NASA tiene 18 años este año, pero junto a Air, de 13, parece una niña. Aunque es muy seria y confiable en su trabajo. Pero por lo general, ella siempre le da a la gente un sentimiento lindo y tonto. Teniente coronel, nosotros. Air la interrumpió. No siga llamándome señor. De todos modos, hemos estado juntos durante tantos días, solo llámeme Air. NASA vaciló, pero después de que Air levantó la mano como para llamar, cambió de tono. Air, ¿dónde está nuestro destino hoy? ¿Quieres llevarte también al nieto del vicealmirante Garp? Ah, llévalo contigo. Déjales ver la ferocidad de los piratas y la escoria de algunos marines. Hablando de esto, Air apretó los dientes. NASA la dio la cabeza, sin entender a qué se refería Air con escoria marina. Air no dio explicaciones. Después de decirle que el destino era Cocos y Avillaje, le pidió que reuniera a los soldados y se preparara para partir. Tan pronto como vio Van Piece, Air se sintió profundamente atraído por la historia de Nami. Entre ellos, la trama de Bellemere sacrificándose para proteger a Nami y no Kigao, y diciéndoles que pueden convertirse en verdaderos miembros de la familia sin parentesco con Sanguineo, lo conmovió profundamente. También era insoportable porque Nami tuvo que soportar la carga de salvar la aldea a una edad tan temprana, corriendo por el cruel mar para recolectar 100 millones de Belly. Y lo más importante, estaba enojado por el racismo extremo del guio Ginarlon y la escoria de la marina, el coronel Maus, que llevaba un escudo de justicia pero protegía en secreto a los piratas. Entonces, ahora que viajó a este mundo, resulta que está en Est Blue. Si no entendiera este rencor, no podría tragar este aliento en su corazón. Ayr estaba de pie en la proa del barco, mirando a los marineros cuidadosamente dispuestos, señalando el mar y gritando, Jóvenes. El objetivo es Cocos y Avillaje. Vamos. Sí, Capitán. Así, bajo las miradas de adoración de Vivi, Aze y Luffy, Ayr se cruzó de brazos y ordenó al buque de guerra que zarpara. Había pasado mucho tiempo desde que abandonaron Windmill y Villaje, pero Aze y Luffy todavía corrían alrededor del buque de guerra como perros esquimales fugitivos. Ayr y Vivi estaban tumbados tranquilamente en las tumbonas, disfrutando tranquilamente del baño de sol. Después de tanto tiempo, Ayr finalmente recordó su trampa, por lo que rápidamente llamó al sistema y revisó su panel. Din. Nefertari de Ayr. Sexo masculino. Edad. Trece. Altura. 172. Habilidades personales. Físico A, 2971, 30.000. Manejo de la espada A, 407, 30.000. Habilidades físicas A, 812, 30.000. Aki. Akib de armamento, 4173, 10.000. Akib de observación, 3934, 10.000. Akib del conquistador, 1862, 10.000. Movimientos de habilidad. Shave, 8981, 10.000. Monwalk, 7561, 10.000. Tempest Kick, 7775, 10.000. Finger Pistol, 7094, 10.000. Hirom Bodic, 4534, 5.000. Paper Artsk, 4011, 5.000. Fruta del Diablo. Fruta del Dragón A, 9032, 30.000. Puntos de experiencia. 24.950. Calificación general. A más fuerte que la mayoría de los vicealmirantes. En comparación con la última vez, el sistema tiene una columna de puntos de experiencia adicional. Ayr también adquirió experiencia al capturar a los piratas del boxeo. Después de tanto tiempo, Ayr finalmente recordó que aún no había adquirido mucha experiencia. Al observar sus propios datos, Ayr decidió primero llevar el color armado y el Aki de observación al nivela, lo que costó un total de 12.043 puntos. Ayr pensó en los 12.907 puntos de experiencia restantes y los agregó todos a la constitución. Al fin y al cabo, el cuerpo es la base de todo. Como se esperaba de un Aki de nivela, la calidad es mucho mayor que antes y la defensa ha mejorado enormemente. El siguiente paso debería ser la emisión. Al sentir a Aki envuelto alrededor de su mano, Ayr no pudo evitar emocionarse. ¡Bam! 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 Justo cuando Ayr sentía el color de las armas, se escuchó a lo lejos el sonido de fuego de artillería. La mano de vigilancia también recordó en voz alta en este momento. Teniente coronel Ayr. Se descubrió que el barco mercante fue atacado por piratas más adelante y que los dos bandos estaban peleando. ¿Has visto qué grupo pirata es? Ayr miró hacia arriba y preguntó. ¡Bam! ¡Bam! El observador sostuvo un telescopio y observó cuidadosamente la bandera pirata del oponente, ojeando sus notas para compararlas de vez en cuando. Después de mucho tiempo, el vigía finalmente encontró una introducción que encajaba con este grupo de piratas en un rincón. Informe al teniente coronel Ayr. La otra parte es un grupo de pequeños piratas con una recompensa de 2 millones de belly. No tienen nombre. Al enterarse de que la otra parte solo tenía 2 millones, Ayr de repente perdió el interés y se recostó en su silla con una maldición. NASA, te dejo este grupo de piratas. ¿Sí? Después de recibir la orden, NASA ordenó a los buques de guerra que se acercaran de manera ordenada y comenzó a bombardear a cierta distancia. En el barco mercante, el capitán pirata desconocido escuchó el sonido del cañón y miró hacia atrás. Cuando vio claramente quién venía, de repente empezó a sudar frío. ¡Ups! ¡Es marine! ¡Chicos, retírense rápido! Gritó para recordárselo a su hermano menor y luego lo humedeció sin parar. Los piratas que estaban peleando con los marineros en el barco mercante rápidamente abandonaron a sus oponentes y huyeron cuando escucharon que era marine. Al ver esto, el capitán del barco mercante pidió a los marineros que dejaran de perseguirlo y rápidamente dio media vuelta y se dirigió hacia Ayr. Ayr sintió todo con su recién mejorado sentido del conocimiento. Cuando vio a los piratas huir, frunció los labios con aburrimiento. Justo cuando quería recuperar lo que había visto y oído, de repente vio una figura interesante en el barco pirata. Detén el bombardeo y persigue el barco pirata a toda velocidad. Aunque no entendió la intención de Ayr, Nasa aún así lo obedeció honestamente. Aze y Luffy, que originalmente estaban deambulando, durante mucho tiempo se sintieron atraídos por el sonido de los cañones y yacían en la proa del barco mirando a su alrededor. Al darse cuenta de que Ayr parecía querer entablar una batalla con el oponente, los dos inmediatamente se emocionaron y ansiaron correr hacia adelante y pelear con el oponente. En el pequeño barco pirata, de más de 20 metros de largo, el capitán miró el barco de guerra que lo perseguía rápidamente y se asustó tanto que casi se orinó en los pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué un buque de guerra tan grande es tan rápido? El capitán gritó colapsado, incapaz de entenderlo aunque se rompiera la cabeza. Después de escuchar lo que dijo, Ayr solo quería decir que la última tecnología del departamento, investigada bajo la dirección de Vegapunk, era un buque de guerra de tamaño mediano que costaba 80 millones de bailes. Maldita sea, eres un pequeño barco averiado y no tienes valor para competir conmigo. Al ver que los dos bandos se acercaban cada vez más, el capitán apretó los dientes, agitó su espada larga y animó. Jóvenes, estos tipos no están dispuestos a dejarnos ir, así que pelearemos con ellos y les dejaremos ver la fuerza del gran pirata con una recompensa de 2 millones. Luego de escuchar las palabras del capitán, los chicos cambiaron de actitud, levantaron sus espadas y gritaron fuerte, dejando a Ayr y a todos los marines atónitos. Con 2 millones, ¿todavía tienes el descaro de decir que eres un gran pirata? Sin vergüenza. Tan pronto como los dos barcos se acercaron, Aze y Luffy saltaron a bordo con entusiasmo, agitando los puños. NASA también dirigió a un grupo de marineros a abordar el barco enemigo y luchó cuerpo a cuerpo con el oponente. Ayr se levantó y saltó a la cubierta del oponente, paseando entre la multitud de personas que luchaban juntas. Después de expulsar a los dos piratas desesperados, llegó con éxito a la cabaña. Ayr miró la puerta que debería ser la cabina del capitán frente a él y la abrió suavemente. Luego se giró ligeramente para evitar el ataque entrante. Oye, hermanita, atacar a Marine es un delito grave. Ayr miró a la adolescente frente a él y dijo con una sonrisa. La niña tiene el pelo corto de color naranja, viste mangas cortas y pantalones cortos normales, sostiene un palo largo de madera y se ve muy linda con una expresión seria. La niña es Nami. Hoy originalmente se coló en un barco mercante y planeó robar algo. Inesperadamente, de repente se encontró con piratas, pero fue valiente y no huyó. En cambio, abordó en secreto su barco mientras los piratas no prestaban atención, con la intención de tomar su tesoro como propio. Pero el barco pirata también fue atacado, lo que sorprendió a Nami que intentaba sacar el cofre del tesoro. No mucho después, hubo ruidosos sonidos de pelea en la cubierta, por lo que Nami, nerviosa, quiso ponerse la caja del tesoro en su espalda y escapar directamente por la ventana. Justo cuando estaba a punto de actuar, se oyeron pasos que venían de lejos y de cerca fuera de la habitación. Sorprendida, Nami rápidamente corrió detrás de la puerta. En el momento en que la otra persona abrió la puerta, tomó su palo de madera y golpeó fuerte a la otra persona. Pero como si la otra parte supiera que ella estaba adentro, se giró para evitar su ataque. Arruinado. Nami cerró los ojos con desesperación, tenía las manos y los pies fríos y no podía imaginarse siendo atrapada por piratas. No fue hasta que la otra persona dijo. Agredir a Marine es un delito grave que Nami se sobresaltó un poco y de repente abrió los ojos para mirar a la persona. Vio a la otra parte vestida con un traje blanco de puta y corbata blanca, con un cuchillo en la cintura y un abrigo usado solo por oficiales de nivel de teniente de la marina, mirándolo con una sonrisa en su rostro. Al ver que era Marine, Nami no pudo evitar dar un suspiro de alivio, luego miró a Air con expresión lastímera y dijo con lágrimas en los ojos. Genial. Señor Marine, soy un aldeano capturado por piratas. ¿Está aquí para salvarme? Los ojos de Air temblaron. Si no hubiera visto la animación, las habilidades de actuación de Nami lo habrían engañado. Ya que quieres actuar, entonces te acompañaré. Pensando en esto, Air aprovechó su altura, se inclinó y frotó la cabeza de Nami, y dijo suavemente. No te preocupes, hermanita, mi hermano está aquí para salvarte. Ahora estás a salvo. Para ser honesto, Nami tiene la misma edad que ella, incluso un poco mayor que ella. El cumpleaños de Nami es el 3 de julio, mientras que el cumpleaños de Air es el 8 de agosto. Pero no hay forma de saber quién hizo que Air creciera, así que no hay nada de malo en llamar la hermana pequeña. Parecía que el consuelo de Air tuvo efecto. Nami se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y mostró una sonrisa brillante. Gracias, hermano Marine. El sonido del clip hizo temblar todo el cuerpo de Air. Conocía la verdadera naturaleza de Nami y su linda apariencia era realmente rara hoy en día. Tosiendo, Air tomó descaradamente la manita de Nami y la llevó hacia la cubierta. Vamos, hermano te llevará a casa. Nami volvió a mirar el cofre del tesoro, reprimió su desgana y siguió a ir hasta la cubierta. La batalla había terminado en ese momento. Frente a este grupo de peces diversos, salvo algunos desafortunados que resultaron heridos, nadie en la mar y no murió. Ver a NASA ordenar a los soldados que aten a los piratas y los escolten hasta el buque de guerra. Air frunció el ceño y dijo que se detuviera. A excepción de aquellos con recompensas, todos los demás los arrojan al mar. No hay lugar para que esa basura sobreviva en el Marine. Los soldados no reaccionaron mucho después de escuchar esto. Después de todo, había muchas personas en la sede que eran más radicales que Air. Tirando de Nami, caminó hacia Aze y Luffy, quienes todavía estaban discutiendo la batalla con gran interés. Después de golpear a cada uno de ellos en la cabeza, Air dijo. Dos idiotas, ¿cuál es el punto de presumir después de derrotar a algunos soldados? Vuelvan conmigo al buque de guerra. Air levantó a Nami y saltó de regreso al buque de guerra. Tan pronto como saltó a cubierta, la considerada Vivi corrió hacia ella y le dijo preocupada. Air, no estás herido. ¿Han sido eliminados todos los piratas? Después de decir eso, Vivi vio a Nami sostenida en los brazos de Air, su carita hinchada de enojo, señaló a Nami y preguntó. ¿Quién eres y por qué estás en los brazos de Air? Baja aquí. Nami, que todavía se sentía triste por la pérdida de su tesoro, miró a Vivi que estaba enojada y dijo enojada. ¿Te importa dónde me quedo? Pero dicho esto, Nami todavía luchaba por salir de los brazos de Air. Vivi, quien fue provocada por Nami, en su propia opinión, se acercó a ella, puso su cabeza sobre su cabeza y le dijo de manera poco convincente. Air es mi prometido, nadie puede ser abrazado por él excepto yo. Tan pronto como salieron estas palabras, Nami, Ace, Nasa, que acababa de regresar, y todos los marineros abrieron los ojos con sorpresa. Solo Luffy, el idiota, se rascó la cabeza y no entendió lo que estaba pasando. Ups. Habla con todo tu corazón. Vivi se tapó la boca, con las mejillas sonrojadas por la timidez, se dio la vuelta y corrió de regreso a la cabaña. Nami miró a Air con una mirada extraña, luego, pensando en la apariencia de Vivi, susurró pervertida. Sus oídos se movieron y Air le rugió a Nami. ¡Qué pervertido! Solo tengo trece años. Nami. Nami miró a Air sorprendida. Su altura de más de 1,7 metros no parecía tener trece años en absoluto. Al ver que ella no lo creía, Air quiso perder el tiempo. Se volvió hacia Nasa y le dijo. Distribuyamos el tesoro y otras cosas a los soldados, y luego partamos hacia Cocos y a Villaje. Nasa se sorprendió un poco y siguió la orden de Air. Nami por su parte no pudo evitar sentirse en blanco y tensa después de escuchar que el destino del grupo era Cocos y a Villaje. ¿Tú vas a Cocos y a Villaje? ¿Por qué? Nami bajó la cabeza y preguntó temblando. Al observar su apariencia, Air le acarició suavemente la cabeza y dijo en voz baja. Por supuesto que voy a conquistar Arlon. Nami apartó la mano de Air y gritó emocionada. Es imposible, sabes lo poderoso que es Arlon. Morirás. La voz de Nami inmediatamente llamó la atención de todos. Air se reclinó en el sillón y dijo con calma. Ah no te preocupes, es solo un pescado salado. Solo un pescado salado. ¿Estás bromeando? Son hombres pez. Son hombres pez cuya fuerza natural en la muñeca es diez veces más fuerte que la de los humanos. Hablando de esto, Nami no pudo evitar derramar lágrimas. Nasa no supo lo que pasó, pero abrazó a Nami con ternura y le acarició la espalda suavemente. Aze y Luffy estaban confundidos y curiosos. Air preguntó que era un yohin y quién era Arlon. Air miró al cielo y les explicó en voz baja a todos. Arlon, ex miembro de los Piratas del Sol, un grupo pirata formado por pescadores que viven bajo diez mil metros del mar. Por algunas razones, los Piratas del Sol se disolvieron y Arlon lideró un grupo de compañeros que insistían en que los pescadores son una raza superior y los humanos son un desperdicio. Llegaron a Least Blue y gobernaron más de veinte aldeas con una recompensa de veinte millones. Después de decir eso, miró a Nami, tengo razón. El tono de Air era sugerente y sus agudos ojos sorprendieron a Nami, como si su secreto hubiera sido revelado. Como si adivinara lo que estaba pensando, Air continuó. Acabo de notar el tatuaje en tu brazo. Si no recuerdo mal, es el logo de los Piratas de Arlon. Nami. Todos miraron a Nami con incredulidad, con vigilancia y curiosidad en sus ojos. Nami sostuvo el tatuaje en su brazo izquierdo y bajó la cabeza en silencio. Al mirar su mirada, Air no quiso exponer sus cicatrices, no importa, supongo que debes tener tus propias dificultades, así que no haré más preguntas. Solo quédate en el barco con tranquilidad. Y déjamelo todo a mí. Después de decir eso, Air se recostó en la silla con los brazos a modo de almohada, cerró los ojos y no dijo nada. Nasa miró a Nami en sus brazos y la consoló. No te preocupes, Air ha derrotado a un gran pirata con una recompensa de 88 millones. 88 millones. Nami levantó la cabeza sorprendida. Después de ver a Nasa a sentir afirmativamente, no pudo evitar sentir un rayo de esperanza en su corazón. Si no lo sugieres, ¿puedes venir al dormitorio y hablarme sobre tu pasado? Nasa sonrió y dijo en voz baja. Nami asintió en silencio y siguió a Nasa al interior de la cabaña. Aza y Luffy lo siguieron con curiosidad, y Luffy no se olvidó de llamar a Vivi, que se revolcaba tímidamente en la habitación. Aire encubierta abrió los ojos, miró el cielo azul y no pudo evitar suspirar. ¡Qué jodido mundo! En la sala, Nami les dijo a todos que Arlon mató a su madre adoptiva Belly Mere, se enamoró de su talento como navegante, se obligó a unirse a los piratas de Arlon y llegó a un acuerdo consigo mismo que mientras recaudara 100 millones de Belly. La historia de Cocos y Avillaje se puede redimir. Después de escuchar esto, todos no pudieron evitar sentirse enojados con Arlon y muy comprensivos con la experiencia de Nami. Luffy se levantó de un salto, apretó los puños y dijo en voz alta. ¡Quiero derrotar a este tipo, Arlon! Aza también se puso de pie y apretó los puños, silenciosamente acercando a Arlon a su lista de cosas que debía matar. Vivi y Nasa abrazaron a Nami con los ojos rojos, y las tres se abrazaron con fuerza. Al ver las miradas asesinas de Aza y Luffy, y al sentir el cálido abrazo de Vivi y Nasa, el corazón de Nami se calmó por alguna razón. En los días siguientes, Aza y Luffy practicaron con Ayr para fortalecer su fuerza. Vivi y Nasa conversaron con Nami para resolver sus preocupaciones. Finalmente, bajo los gritos emocionados del vigía, llegó Cocos y Avillaje. Los marines que aprendieron sobre el pasado de Nami se estaban preparando para permitir que este grupo de peces alados experimentara el poder de los seres humanos. Ayr no eligió iniciar sesión en Cocos y Avillaje, sino que fue directamente a Arlon para dise bajo la guía de Nami. Informe al teniente coronel Ayr, un buque de guerra de la marina encontrado frente a Arlon para dise. A lo vi. Ayr respondió en voz baja, mirando el buque de guerra marcado como Marine 16 Rama más adelante, sus ojos se volvieron fríos. En el paraíso de Arlon, el coronel Maus y el murloc Arlon de la Rama 16 estaban sentados juntos bebiendo vino y charlando alegremente. El ratón levantó su copa y elogió. Hermano Arlon, parece que ha ganado mucho dinero este mes. Arlon se rió a carcajadas y bebió el vino en la copa. Todo es gracias a la ayuda del señor coronel, de lo contrario no podría ganar tantos bailes, ¿verdad? Ja 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 Arlon se rió salvajemente. El ratón sonrió y bebió el vino en la copa, se levantó y se despidió. Hermano Arlon, es hora de que me vaya. Después de todo, alguien vio un buque de guerra de la marina estacionado en el territorio del pirata. No se puede justificar. Asustado ja ja ja, entonces dejaré que Shiaoba te lo dé. Oh muchas gracias. Justo cuando el ratón estaba a punto de irse, bang bang bang. Se escucharon tres bombardeos. La puerta de Arlon Paradis se abrió instantáneamente. Es realmente extraño que Marine y un pirata se sienten juntos y charlen. Se escuchó una voz ligeramente burlona y el coronel Maus y Arlon rápidamente miraron al visitante. Vi en la pared a un joven marine vestido con un traje blanco y una capa de justicia. ¿Oye eres Arlon? Esa mirada en tus ojos da mucho miedo a ir. Se metió las manos en los bolsillos y dijo en tono juguetón. Arlon se puso de pie con cara de mal humor y le dijo al coronel Maus. ¿Son estos sus hombres? ¿Cómo se atreve a traicionarme? Efectivamente, una raza inferior es una raza inferior y no es digna de creer en absoluto. El ratón sudaba fríamente y no sabía cómo explicarlo. Rápidamente volvió la cabeza y gritó con voz osca. Oye. Chico, ¿de qué rama eres? Soy el coronel Maus de la rama 16. Ven aquí y discúlpate con el hermano Arlon. Aír lo miró con frialdad y dijo con calma. ¿Quieres que me disculpe con un pescado salado? ¿Estás bromeando? Y yo soy el teniente coronel Aír del cuartel general. Rata, ¿verdad? Primero debes cuidarte y pensar cómo explicarlo en un tribunal militar. Ven, teniente coronel del cuartel general. El ratón ahora estaba completamente asustado. Se quedó allí con las piernas temblorosas y no supo cómo responder. En este momento, los soldados de Aír también se reunieron uno tras otro. Nasa, Nami, Ace, Luz y otros también se reunieron alrededor de Aír. Al mirar a Nami entre la multitud, Arlon de repente entendió todo. Abrió la boca y soltó una risa fea. Ja 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 ja, mira quién es, ¿no es esta mi señorita navegante Nami? Como pirata, ¿le pediste ayuda a Marine? Hablando de esto, la expresión de Arlon cambió, abrió su gran boca llena de colmillos y rugió. ¿Crees que puedes derrotarme simplemente confiando en estos humanos de bajo nivel? Deja de bromear. Soy un Gyojin naturalmente avanzado. ¿Incluso un simple marine quiere derrotarme? Siguiendo sus palabras, un grupo de pescadores se acercó, sosteniendo sus cuchillos y mirando a Aír y a los demás con una sonrisa feroz. Al mirar a Arlon que gritaba, Nami no pudo evitar temblar. Los recuerdos de la infancia llenaron su mente. La escena del asesinato de Bellemere todavía está fresca en su memoria. Sintiendo el miedo de Nami, Aír saltó de la pared, caminó hacia Nami y acarició suavemente su cabecita. Nami levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Aír mostró una cálida sonrisa y dijo, Déjamelo a mí, haré que se calle en este pescado salado. Después de decir eso, se volvió hacia Arlon y dijo, Una basura que escapó del Grand Line es una persona de clase alta que tiene el descaro de mantener la boca cerrada. Si no recuerdo mal, parecía ser un pedazo de basura que fue asesinado instantáneamente por Quizarro Admiral con un solo movimiento y luego rompiste a llorar. Fue solo por el bien de Inbei que le salvó la vida. Parece que llevas tanto tiempo en East Blue que ni siquiera sabes cuánto pesas. Las venas de Arlon explotaron y cada palabra del humilde humano frente a él apuñaló su dolor. Miró a Aír con los ojos rojos, y justo cuando estaba a punto de actuar, Kovie, un líder de los piratas de Arlon y un jugador de karate y ojin de nivel 40, se puso de pie. Hermano Arlon, déjanos a este mocoso a nosotros. Después de decir eso, el hombre pez que se besaba, Hugh, y el hombre pulpo, Shiaoba, también se pusieron de pie. Arlon mostró una sonrisa juguetona, asintió con la cabeza y lentamente volvió a sentarse. Oye, chico, seremos tus próximos oponentes y te dejaremos ver el poder de los hombres pez. Después de decir eso, Kovie rápidamente corrió hacia Aír. Aír se quedó quieto y no lo esquivó, Aír, te dejo a este tipo a ti. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Aír salió corriendo y golpeó a Kovie. Hace mucho que no me gustan estos hombres gallos. Al ver a Aír actuar, Luffy a un lado gritó poco convencido. Eso es demasiado astuto, yo también quiero luchar contra el Gyojin. Aír le dio un puñetazo en la cabeza para silenciarlo. Luego señaló y tuiteó, engatusando como un niño. Ese tipo feo de boca larga es tu oponente, adelante. Luffy inmediatamente se llenó de energía, rugió y corrió hacia adelante con los puños en alto. Ignorando a este idiota, Aír le entregó a Shiaoba, el portador de la espada, a Nasa, que también era espadachín. Nasa asintió, sacó su sable y luchó con Shiaoba. Los otros soldados no pidieron órdenes de Aír y cada uno encontró sus propios oponentes. La escena fue caótica por un tiempo. Aír lo esquivó, se acercó a Arlon y lo echó. Maldita sea, todavía te atreves a sentarte frente a la Occe. Nunca te había visto tan arrogante. Arlon se estrelló la cabeza contra la pared, la atravesó, cayó dentro de la habitación y desapareció. Después de un rato, abrió mucho la boca con una expresión feroz y salió corriendo. Bastardo, veamos la verdadera fuerza del Murloc. Kung Fu con dientes de hierro. Soy tan cruel contigo. Aír rugió enojado, envolvió su mano derecha en el color de una armadura y golpeó a Arlon en la boca. Arlon quedó encantado al ver esto y se mordió la mano con fuerza. Haga clic. Ah. Se escuchó un grito, Arlon se inclinó y se tapó la boca de dolor. Tan pronto como dio un mordisco, sintió como si hubiera mordido acero y sus orgullosos dientes estaban casi completamente rotos. Aír fue inflexible, sujetó el cuello de Arlon y le dio un puñetazo en la cara. Dientes de hierro, ¿verdad? Una raza superior, ¿verdad? Niño, ¿verdad? Solo un infante de Marina, solo un infante de Marina, la OCI te convierte solo en un infante de Marina. Estallido. 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 En otras palabras, Aír lo golpeó y desahogó la ira de dos vidas a la vez. Después de 20 minutos de aplastamiento continuo, la batalla entre Ace y los demás terminó y finalmente se detuvo. Después de exhalar, Aír dejó caer a Arlon al suelo. Encendió un cigarrillo en silencio y respiró hondo. Hola. Ah, me siento cómodo. Fanáticas novelas ligeras tu canal. Al ver que Aír había terminado de desahogarse, Nasa se acercó con cautela. Mirando al suelo, Arlon, cuya nariz estaba torcida, le faltaban todos los dientes y su cara estaba hinchada hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Ni siquiera reconoció a su propia madre cuando llegó y tragó en silencio. Aír, la batalla ha terminado. Todos los hombres pez han sido eliminados. Por favor, dame tus instrucciones. Luego de mirar a Nasa y ver que aunque su ropa estaba desordenada y tenía algunas heridas en el cuerpo, no estaba gravemente herida, dijo con alivio. A excepción de Arlon, la basura restante, ya sea muerta o no, solo dales unas cuantas inyecciones más. Luego llevaremos sus cuerpos de regreso a Cocos y a Villaje. Nasa asintió y se escapó como si huyera. La mirada loca de Aír hace un momento la asustó. Aír, mirándola a la espalda, se rascó la cabeza confundido. ¿Tengo tanto miedo? ¿O es porque me veía demasiado guapo hace un momento y a ella le daba vergüenza hablar conmigo? Eh. Debo ser demasiado guapo. Aír, cuyo rostro estaba manchado de sangre, pensó descaradamente. Dándose la vuelta, dando un paso que le pareció muy bonito, pateó a Ace y Luffy que estaban bloqueando el camino, y Aír caminó al lado de Nami. Nami vio a Aír entrar con sangre en la cara. No solo no se sintió asustado, sino que también se sintió inexplicablemente cálido. ¿Ved Mere, ¿lo ves? Arlon está muerto y yo soy libre. El que me salvó fue un marine como tú. Al mirar a Nami aturdida, Aír pensó que estaba sorprendida por su propia fuerza, por lo que dijo de manera narcisista. ¿Qué te parece? Mi fuerza no es mala. Nami volvió de los recuerdos, miró al narcisista Aír, sonrió y tarareó. Después de obtener su aprobación, Aír se sintió aún más orgullosa. Después de pellizcar la carita de Nami, agitó su abrigo y adoptó una hermosa pose. Ya no hay necesidad de que exista este paraíso de mierda. Déjame quemarlo. Respira hondo, el rugido del dragón de fuego. Uf una gruesa columna de fuego, golpeó directamente el edificio del paraíso, y pronto todo el edificio estaba en llamas. Aír miró su trabajo con satisfacción, con las manos en las caderas. Mantuvo esta postura durante mucho tiempo, pero todavía no escuchó los elogios de Nami. Aír se volvió para mirarla confundido. Nami miró el edificio en llamas con la boca bien abierta y una expresión apagada en su rostro. ¿Qué? ¿Te tengo miedo? Efectivamente, todavía soy demasiado fuerte. Justo cuando Aír estaba pensando esto, Nami de repente se puso con cara de tiburón, saltó, agarró el cuello de Aír y rugió. Idiota. El tesoro de Arlon todavía está adentro. Son decenas de millones de bailes. Nami. Aír se dio la vuelta en estado de shock, miró el edificio que estaba a punto de derrumbarse y rápidamente gritó con ansiedad. Date prisa y apaga el fuego. Ven y apaga el fuego. El baileí de la hoci todavía está adentro. Decenas de millones. Tan pronto como se dijo esto, los ojos de los marines cercanos se pusieron rojos y gritaron mientras buscaban varias herramientas para comenzar a apagar el fuego. Ah. Apaga el fuego rápido. Nuestro bono todavía está adentro. Ignora esta basura. Ven y apaga el fuego. Barril. No hay barril. Los marines descartaron el cuerpo del Gyojin y comenzaron a apagar el fuego con herramientas. Aír también corrió rápidamente hacia el fuego, activó su habilidad frutal y comenzó a aspirar las llamas. Nami miró todo lo que tenía delante y no pudo evitar sonreír y susurró idiota. Después de trabajar durante mucho tiempo, todos trabajaron juntos para apagar el fuego. Afortunadamente, Arlon fue lo suficientemente considerado como para guardar a Bailei y todos los tesoros en una caja fuerte grande, por lo que el Bailei de todos sobrevivió. Al ver que Bailei se había salvado, un grupo de marineros cantó y bailó. Aír silenciosamente metió una pila de Baileis en sus brazos y regañó a estos tipos insatisfactorios. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no tienes algo que celebrar? ¿Por qué no los cuentas rápidamente? La mitad de estos Baileis serán devueltos a los civiles más tarde, y la otra mitad será tuya. Después de escuchar la reprimenda del jefe, todos dejaron de celebrar y se pusieron manos a la obra. En ese momento, un joven marinero levantó la mano en silencio y preguntó, Teniente Coronel, ¿qué pasa con el cuartel general? ¿Qué tengo que hacer? Aír lo miró, señaló el edificio derrumbado detrás de él y dijo, ¿no viste que hubo un incendio hace un momento? Cuando pregunté, Bailei estaba todo quemado. Además, ¿qué tan libre es la sede, que todavía tenemos que preocuparnos por un asunto tan trivial? El marine se rascó la cabeza y así lo pensó, por lo que silenciosamente se unió al proceso de conteo. Después de decir eso, Aír los ignoró y llevó a Nami y a los demás a Cocos y a Villaje. En este momento, en Cocos y a Villaje, Nasa dirigió a sus hombres, ató fuertemente a Arlon con una cuerda y lo ató a un pilar. Los aldeanos lo rodeaban. Miraron a Arlon con dolor y odio, recogieron piedras del suelo y se las arrojaron. Arlon está derrotado. Viva Marine. Toda mi familia fue asesinada por este bastardo, lo voy a aplastar hasta matarlo para vengar a mi familia. Sí, aplastémoslo juntos. Los aldeanos estaban furiosos y expresaron todas sus emociones a lo largo de los años en Arlon. Nasa rápidamente envió a alguien para detenerla. Después de que los aldeanos se calmaron un poco, ella continuó. Todos, por favor, guarden silencio. Realizaremos una ejecución pública de Arlon más tarde. Pueden irse a casa e informar a sus familiares y amigos para que vean la ejecución juntos. Cuando Ayr llegó a Cocosia Villaje, se habían reunido casi mil personas. No sólo el pueblo de Cocosia, sino también los aldeanos de otros pueblos y ciudades de la isla escucharon la noticia y vinieron especialmente para presenciar la ejecución de Arlon. Ahora que casi todos estaban aquí, Ayr no dijo tonterías. Caminó hacia la plataforma de ejecución improvisada y les dijo a las personas de abajo. Soy el teniente coronel Ayr del cuartel general naval. Por la presente condeno a muerte a Arlon, el capitán de los piratas de Arlon. Será ejecutado de inmediato. Después de decir eso, asintió hacia Nasa. Nasa entendió y ordenó a diez marineros que dieran un paso adelante. Los soldados se acercaron a Arlon y apuntaron con sus armas. Arlon acababa de despertar de su coma en ese momento, entrecerrando sus ojos de pez hinchados y mirando a los soldados frente a él. De repente se dio cuenta de su situación y luchó contra las lágrimas. Déjenme ir. Humildes humanos. Soy un noble Gyojin. Déjenme ir. Nasa no hizo caso, levantó la mano y ordenó. Prepárate. Detente. Mi hermano es el séptimo guerrero bajo el mando del rey. Poner. Bang bang bang. Se hicieron diez disparos y Arlon, que estaba atado al pilar, escupió una bocanada de sangre. Sus ojos llorosos gradualmente se volvieron apagados. Maldita gente. Antes de que terminara de hablar, bajó la cabeza por completo y exhaló su último aliento. Cuando Arlon murió, estallaron víctores entusiastas en la plaza y los aldeanos se abrazaron y lloraron de alegría. Los marines bajaron la cabeza, sin atreverse a mirar al grupo de gente que celebraba. Arlon ha sido arrogante y dominante a lo largo de los años, además de su propia fuerza, el coronel Maus, el cáncer de marine, también contribuyó mucho. Air miró a los soldados deprimidos y dijo enojado. ¿Por qué mantienen la cabeza gacha? Es inevitable que cualquier organización grande tenga polillas. En lugar de deprimirse aquí, es mejor pensar en aquellos que todavía están sufriendo y pensar en cómo mejorar su fuerza y protegerlos mejor. Los marineros levantaron la cabeza, escucharon las palabras de Air y recuperaron su objetivo. Se pusieron firmes y saludaron pulcramente. ¿Sí? Todo sea por la justicia. Después de la iluminación de Air, los soldados dejaron de lado sus rencores y se unieron a los aldeanos para celebrar. Air y otros también conocieron a Ajian y su hermana Nokigao bajo la presentación de Nami. El carnaval duró tres días antes de terminar y llegó el momento de que Air y su grupo se fueran. En la costa de Cocos y a Villaje, Nami miró a las personas que estaban a punto de abordar el barco y dijo de mala gana. Air, Nasa, Vivi, ¿no pueden quedarse unos días más? Aze y Luzi gritaron enojados cuando escucharon que sus nombres no estaban allí. Después de que Air los derribó con un golpe cada uno, se inclinó, frotó la cabeza de Nami y dijo, eres el mejor navegante. Creo que nos volveremos a encontrar en el futuro. Nami bajó la cabeza y no dijo nada. Nasa y Vivi dieron un paso adelante para abrazarla. La nariz de Vivi estaba roja y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dijo, Nami, debes venir a verme cuando vayas a Arabasta. Sí lo haré. Pequeña Nami, hermana, aquí tienes algunos libros de navegación marina. Lo anterior es una introducción al Grand Line. Espero que te resulte útil. Nasa sacó los libros que había preparado y los puso en manos de Nami. Gracias, hermana Nasa. Luffy, que estaba lleno de energía, subió y se acercó a Nami, invitándolo con una sonrisa. Oye, Nami, espera hasta que me haga a la mar y se mi navegante. Hace lo hecho y lo invitó seriamente. Nami, me haré a la mar en dos años. Para entonces, espero que puedas unirte a mi grupo pirata y convertirte en mi navegante. O yo fui quien te invitó primero, hace, no me robes mi navegador. Idiota, quiero convertirme en el rey de los piratas. Por supuesto que Nami quiere subir a mi barco. Nami. Soy yo quien quiere convertirme en el rey pirata. De ninguna manera. Debo ser yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Es tan ruidoso. Dos idiotas. Dan dan. Ah. Huele. A ir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me pegaste? Luffy se cubrió la cabeza y dijo poco convencido. Idiota, si hablas abiertamente de convertirte en pirata frente a Marine, no te venceré. Maldita sea, definitivamente me convertiré en pirata. Estás buscando pelea. Nami miró al grupo de personas divirtiéndose y sonrió aliviada. Se secó las lágrimas, volvió los ojos y dijo. Oye, Ace, Luffy, si uno de ustedes puede conseguir cien millones de bailes, me convertiré en el equipo de esa persona, ¿qué tal? Uno, cien millones de bailes. Los dos miraron con los ojos muy abiertos y no pudieron calcular con sus dedos cuántos eran cien millones de bailes. Ace dejó de pensar y de mala gana abandonó su plan de invitar a Nami. Por otro lado, Luffy pareció tener una iluminación repentina. Buscó a tientas en sus pantalones por un rato, luego de repente sacó un collar de oro y se lo entregó a Nami, sonriendo y diciendo. Aquí tienes esto, prepararé el resto lentamente. Capitán, por favor deme más consejos en el futuro. Los ojos de Nami se convirtieron en estrellas, agarró el collar y asintió directamente a la invitación de Luffy. Sí, tengo mi primera pareja. Luffy saltó felizmente. Las personas del lado, Ayr, Ace y Vivi, tenían los ojos muy abiertos con expresiones estúpidas en sus rostros. Ayr miró el collar unas cuantas veces, de repente se tocó el bolsillo del pantalón, luego agarró a Luffy y rugió. Idiota, ¿no es este mi trofeo? Luffy se rascó la cabeza y dijo estúpidamente. ¿Eh? ¿En serio? Recogí esto del suelo. Bastardo, usaste el dinero de Marine para reclutar piratas. ¿Quieres morir? Van van van. Sosteniendo la cabeza del cerdo, Luffy se disculpó sinceramente. Lo siento mucho. Lo siento, ¿qué más quieres que haga Marine si es útil? Maldijo enojado y arrojó a Luffy al suelo. Ayr todavía estaba enojado y dijo enojado. Cuando te conviertas en pirata, definitivamente me presentaré en mi cuartel general para ofrecer una gran recompensa y el mundo entero te perseguirá. ¿Una gran recompensa? En serio. Luffy inmediatamente se emocionó cuando escuchó que tenía una recompensa. Aze se cubrió la frente y susurró, Idiota. Nami. Adiós, Nami. Volveré a buscarte después de hacerme a la mar. Nos vemos en el mar Nami. El buque de guerra se alejó lentamente de la orilla. Viví, Aze y Luffy, que estaba todo cubierto de pelo, se tumbaron en la barandilla y se despidieron de Nami. Nami también saludó y respondió en voz alta, Adiós a todos. Hasta que el buque de guerra desapareció por completo, Nami permaneció allí, sosteniendo el libro y mirando a lo lejos en silencio. Nokigao se acercó detrás de ella, miró el mar infinito y preguntó, ¿Por qué no los sigues? ¿No es tu sueño viajar alrededor del mundo y dibujar un mapa del mundo? Nami sonrió y negó con la cabeza, No, mis conocimientos no son suficientes y quiero encontrar a mi propio compañero y salir al mar en busca de aventuras. Compañero, ¿Estás hablando de ese idiota de Luffy? Jaja, ¿No es interesante que el capitán sea un idiota? Después de decir eso, Nami saltó y se fue. No, Kigao inclinó la cabeza sin saber por qué y luego rápidamente lo persiguió. Espérame. En el mar, Air colgó el teléfono con el mariscal Sengoku. Acababa de informar lo que la rata había hecho intacta. Después de permanecer en silencio por un rato, Sengoku le pidió a Air que escoltara a la rata a una rama cercana y él se encargaría del resto. A pesar de la seguridad de Sengoku, Air todavía se sentía muy infeliz. Pídale que me diga que si simplemente matan a algo como una rata, ¿Por qué debería haber un juicio? Se levantó y ordenó a los soldados que sacaran el ratón. Luego encontró una caña de pescar y la modificó. Después de sacar al ratón, Air lo ató con un hilo de pescar sin decir una palabra, lo arrojó al mar en medio de sus súplicas de clemencia y las miradas de todos los que miraban el espectáculo y comenzó a pescar. HMM a los Sea Kings les debería gustar la carne de rata. Después de navegar durante varios días, Air y otros finalmente regresaron a Windmill Village. Después de enviar a Lucy yace al suelo, Air no se detuvo aquí, sino que planeó regresar a Grand Line. Luffy, hace, digamos adiós aquí. Recuerden saludar a la señorita Maquino y al anciano de la aldea de mi parte. Air se paró en el borde del barco y se despidió de las dos personas que estaban debajo. Vivi también se secaba las lágrimas a un lado. En poco tiempo, tres de sus compañeros fueron separados uno tras otro y ella se sintió muy triste. Aunque los dos se mostraron un poco reacios a irse, sonrieron y los saludaron. Luffy sonrió estúpidamente y le preguntó a Air. Air, Vivi, ¿de verdad no vas a ser mi compañera? Eres bastante interesante. Idiota, soy un marine, ¿cómo puedo unirme a ti? En cuanto a Vivi, si puedes convencerla, no me importa. Jerje, entonces está arreglado. Oye, Vivi, iré a buscarte después de que entré al Grand Line. Vivi se secó las lágrimas, sonrió y le sacó la lengua a Luffy, idiota, no me convertiré en pirata. Luffy frunció los labios y dijo de mala gana, nunca me rendiré. Debo tenerte como mi compañero. Air miró en silencio desde un lado y no habló. Este niño estúpido quiere secuestrar a mi Vivi, así que adelante y sueña. Ah, casi aparté la mirada. Air se dio una palmada en la cabeza, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y se la arrojó a Ace. Estos son Marines X-Styles. Son habilidades super físicas que sólo las élites de este departamento pueden aprender. Te las dan como regalo. Después de que Ace lo tomó, lo abrió con curiosidad y lo miró. Luego le agradeció a Air con una expresión de sorpresa en su rostro. Muchas gracias. Aceptaré este regalo. H.M.P.H. siempre que te guste, entonces, hace, Luffy. Nos vemos en Grand Line. Sí. Nos vemos en Grand Line. Dos. Jaja. Air se dio la vuelta y se acercó a la proa del barco, chicos. Vamos. Apunten a Grand Line. Oh. Idiotas. Di que sí, capitán. Has olvidado lo que dije tan rápido. Hum, sí, capitán. N. El ruidoso buque de guerra se alejó gradualmente. Las dos personas en el lugar esperaron hasta que el barco estuvo completamente fuera de la vista antes de caminar hacia el pueblo. Luffy. Ah. Veamos quién puede volver corriendo a la taberna primero. Está bien, no perderé. Está bien, escúchame contar, cinco, cuatro, tres, vamos. Antes de que pudieran terminar de contar, hace salió corriendo primero. Oye. Hace, estás haciendo trampa. Jaja, eres demasiado estúpido. Después de separarse de Luffy, Air y su grupo volvieron a cruzar el Calm Belt y regresaron al Grand Line. Durante los pocos días de navegación en Calm Belt, la desafortunada rata se sorprendió de que ningún Seakin viniera a comérsela. Air incluso se preguntó si los Seakings pensaban que este tipo era asqueroso y no tenía ganas de comérselo. Así que simplemente encontró una razón para dispararle a esta cosa repugnante y la arrojó al mar. Luego informó del asunto al mariscal Sengoku con la excusa de estar aclimatado. Afortunadamente, fue solo un trozo de basura el que murió. Sengoku no siguió con el asunto y simplemente le advirtió que prestara atención la próxima vez. Air naturalmente estuvo de acuerdo. Después de navegar durante tanto tiempo, Air no ha ganado nada más que atrapar algunos trozos de basura con una recompensa de 1 o 2 millones en el EAS Blue. Justo cuando estaba aburrido y empezaba a jugar a Landlords con Vivi y NASA, un soldado de comunicaciones se apresuró a acercarse con un micrófono. Teniente Coronel Air. Hay una llamada de emergencia. Al escuchar esto, Air rápidamente tiró las tarjetas hechas jirones que tenía en la mano, se levantó y tomó el micrófono del teléfono. Moses, Moses, este es el Teniente Coronel de la Marina Air. ¿Puedo preguntar qué pasó allí? Al otro lado de la conversación, en un buque de guerra que estaba bajo fuego, un hombre estaba escondido en un rincón y esperaba ansiosamente. ¿Estás conectado? ¡Genial! Nuestro ejército está bajo ataque. El oponente es el gran pirata Oso Blanco que es con una recompensa de 120 millones. No podemos aguantar más. Por favor, apóyanos lo antes posible. La ubicación es 102 millones. Entiendo, espera, pronto llegará el soporte. Después de hablar, Air colgó el teléfono y ordenó a los soldados que corrieran al lugar del combate con todas sus fuerzas. Del otro lado, después de colgar el teléfono, el hombre rápidamente corrió a cubierta e informó a una joven oficial que dirigía la batalla. Mayor Ina, nos pusimos en contacto. La otra parte dijo que vendrían inmediatamente en busca de apoyo. Ina, la hermana mayor de Air, sostenía un cigarrillo en la boca y miraba solemnemente el enorme barco pirata que se dirigía hacia ella no muy lejos. No pudo evitar sentirse un poco aliviada cuando escuchó que había apoyo. Tienes suerte. Ina tiene curiosidad, ¿quién vino a apoyar? Un oficial escolar común y corriente no puede detener a un gran pirata con una recompensa de más de 100 millones. El hombre quedó atónito, pensando en el autoinforme de Air hace un momento, y dijo sin confianza. Bueno, solo recuerdo que era un teniente coronel del cuartel general, Mayor Ina, ¿qué debemos hacer? Ina apretó los dientes y arrojó el cigarrillo al mar. No hay nada que puedas hacer. Continúa contactando al soporte. Primero encontraré una manera de detenerlos. El hombre saludó y corrió hacia atrás para seguir pidiendo ayuda. En un barco pirata a decenas de metros de distancia, un pirata observó el buque de guerra frente a él con un telescopio. Mientras sus ojos recorrían, la joven y hermosa figura de Ina llamó su atención. Capitán. Capitán. Encontré una chica súper bonita. Siguiendo sus palabras, se acercó un gorila peludo de tres metros de altura. Ques tomó el telescopio que le entregó su hermano menor y miró en la dirección que señalaba. Efectivamente, el hermano menor no le mintió. Una hermosa oficial vestida con un traje color burdeos con el pecho abierto, dejando al descubierto su blanco como la nieve, estaba al mando heroicamente del buque de guerra. La primera vez que Kess la vio, quedó firmemente atraído por su belleza. Muchachos, detengan el bombardeo. Lao Tse quiere capturar viva esta belleza y disfrutarla. Al escuchar sus palabras, los piratas vitorearon como fantasmas aullando como lobos. El bombardeo cesó. Navega rápidamente hacia el buque de guerra. Ina también notó este cambio de la otra parte. Aunque no sabía lo que la otra parte planeaba hacer, sabía que no podía dejar que se acercaran, de lo contrario todo terminaría. Pistola negra. Ina es una usuaria de KG KG Fruit que puede crear barreras desde cualquier parte de su cuerpo para encerrar a sus oponentes. Al mismo tiempo, también puede crear cañones de hierro para hundir los barcos del oponente. La dureza de sus cañones de hierro supera a la del acero. Una lanza de tres metros de largo se condensó en su mano y la arrojó hacia el lado opuesto. KU es miró la lanza que le dispararon y levantó ligeramente las comisuras de la boca. Esta chica todavía tiene algunas habilidades. Dejémoslo en tus manos, Levi. Depende de mí, capitán. Un hombre delgado que parecía normal, agarró una barra de hierro, saltó del bote y derribó la lanza entrante con un golpe casual. Levi se dio la vuelta y cayó elegantemente sobre la cubierta. Los hermanos menores observaron sus hermosas habilidades e inmediatamente vitorearon con admiración. Como se esperaba del capitán adjunto. Aún así es tan apuesto. O como se esperaba de un hombre con una recompensa de 80 millones, es tan guapo. HMM Sir Levi es tan guapo. Durante la conversación, un hombre fuerte saltó, chocó tímidamente a los brazos de Levi. Cariño, eres increíble. Sosteniéndolo, Levi sonrió con entusiasmo. Bebé, te recompensaré cuando termine la batalla. Vuelve a la habitación y espérame. Después de decir eso, extendió la mano y le dio unas palmaditas en el trasero. El hombre fuerte se cubrió la cara con timidez, pateó el suelo avergonzado y corrió de regreso a la cabaña. Si Air estuviera aquí, se taparía los ojos de dolor y le preguntaría a Dios por qué se permitió ver una escena tan repugnante. Pero los piratas del barco estaban acostumbrados y todos empezaron a burlarse de él. Algunas personas incluso miraron la cabaña con ojos celosos. Levi, siguen siendo las viejas reglas. Las mujeres hermosas me pertenecen y los hombres fuertes te pertenecen a ti. QS humedeció los labios y dijo emocionado. Levi lo miró con admiración y dijo tímidamente. Capitán ya sabes, le agradas más a la gente. QS secó el sudor frío de la frente, se rió dos veces y se lo secó con indiferencia. De verdad, el capitán es tan despiadado pero es tu orden, así que definitivamente la completaré. Oigan, son tan tranquilizadores como siempre. Niños, hagamos una escena. Oh, estallido. El barco pirata se estrelló contra el buque de guerra. Los piratas agitaron sus largas espadas, saltaron al buque de guerra y lucharon con los marines. Dispara. No dejes que se acerquen. Escoria, no subestimen la justicia de marine. Hermanos, luchen contra ellos. A pesar de que había una desventaja numérica obvia en comparación con los piratas, los marineros aún los bloquearon sin importar su propia seguridad. Aunque la situación parece estable, Ina sabe que los cuadros del otro partido todavía están esperando y observando. Si esperan a que actúen, la situación actual colapsará en un instante. No, no podemos simplemente mirar. Con sus pensamientos dando vueltas, Ina convirtió sus manos en vallas y las arrojó hacia los piratas. En el momento en que la cerca los tocó, se convirtió en un anillo de hierro que ató a todos con fuerza. Umbral de Kiaoyu. Maldita sea, ¿qué es esto? No puedo deshacerme de él en absoluto. Fue esa mujer marine quien lo hizo. Ella es el poder de la fruta demoníaca. Pendejo, deja ir a la OCI. Los piratas estaban atados y no podían moverse, y solo podían gritar como locos. Marine en el costado vio esto y rápidamente agitó su arma para golpear a los enemigos uno por uno. Oh. La mayorina está tomando medidas. Hermanos, carguen. Los marines parecían haber recibido una inyección en el brazo y lucharon más duro contra el enemigo. Ina también se apresuró al grupo de batalla y mató a una gran cantidad de piratas con un solo movimiento. Oh, no soy malo en eso. Capitán, es hora de que las hermanas actuemos. Cues miró la figura de Ina y babeó con avidez. Kai dijo, bueno, adelante y trae a esa chica intacta. Jeje, hermana, vamos. Está bien, hermana. Los dos se tomaron de la mano, saltaron al buque de guerra y corrieron hacia Ina. Señora Duro. Ina sintió que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde para esconderse. Los dos patearon fuerte a Ina en el abdomen y la alejaron junto con varios soldados detrás de ella. No se detuvo hasta que rompió el mástil del buque de guerra. Tos, tos, Ina escupió espuma de sangre y miró a la persona solemnemente. Las dos llevaban el mismo vestido rosa y faldas cortas, con tacones negros y medias negras sexys envueltas alrededor de sus muslos densamente peludos. El rubor se aplica al rostro masculino. La gruesa boca de salchicha estaba manchada de lápiz labial. Los dos se tomaron de la mano y adoptaron una pose seductora, luciendo muy repugnante. Aparecen hermanas sexys. Tos, al verlos a los dos, cierto marinero no pudo evitar gritar horrorizado. Ah, son las hermanas transexuales, Cohen y Cork, cada una de las cuales tiene una recompensa de 40 millones. ¿Eh? Los dos miraron y la hermana Cohen sacó un cuchillo, lo agitó y se lo arrojó. El soldado marino gritó, cubrió su corazón con un cuchillo volador insertado en él y cayó. Ustedes dos son mujeres reales. Es realmente de mala educación llamarme transexual. Así es. Ya que me has ofendido, vamos al infierno para hacer las paces. Las hermanas transexuales se taparon la boca y se rieron del marinero muerto. Pendejo. Kiao Yukian. Ina miró a los marineros muertos y atacó a los dos hombres con enojo. Sin embargo, las dos hermanas saltaron para evitar las barras de hierro que se acercaban hacia ellas. Aún no ha terminado. Formación lanza negra. Ina apuntó sus manos hacia ellos dos y dos lanzas de hierro surgieron de sus palmas y les dispararon. Cohen se paró frente a su hermana y agitó dos espadas cortas para derribar las armas de hierro. Después de aterrizar, de repente aparecieron cuchillos afilados en los dedos de sus pies. Se paró sobre un pie y, con los dos cuchillos en las manos, giró como un trompo y corrió hacia Ina. Señora Sexy Ballet. Al ver que no podía resistirse, Ina usó a Xiao y saltó hacia la derecha. No olvides que todavía tengo una concubina. Kirk llegó a su lado en algún momento, sacó una maza que salió de la nada y la estrelló contra Cohen. En el momento crítico, Ina creó una barra de hierro frente a ella y apenas bloqueó el ataque del oponente, pero todavía tenía algunas heridas más en su cuerpo. No, aunque la recompensa por estas dos personas no es alta, pero cuando trabajan juntas, no puedo derrotarlos con mi fuerza. Ina se cubrió el brazo herido y cayó en un estado pasivo. En ese momento, se sintió un poco arrepentida. Lamentó no haber escuchado las palabras del maestro Zepir y no haber fortalecido el entrenamiento físico, sino haber confiado demasiado en la fruta. Antes de que pudiera respirar unas cuantas veces, las dos hermanas la golpearon nuevamente con una tormenta de ataques. La hermana Cohen es buena con los cuchillos, mientras que la hermana Coque es mejor con los palos. Los dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, cooperaron tácitamente, obligando a Ina a moverse y hacer todo lo posible para parar. Basado en la situación actual, aunque Ina todavía puede aguantar por un tiempo, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que la victoria final definitivamente pertenecerá a las hermanas transexuales. En ese momento, un rugido ensordecedor llegó repentinamente desde la distancia. Ambos bandos de la guerra detuvieron sus ataques al unísono y miraron en la dirección del sonido. Hace diez minutos, Ayr miró el mar con un telescopio. Blu blu brú. Blu blu brú. Maldita sea, parece que la situación de la otra parte no es buena, la llamada de ayuda no ha sido desconectada. Ayr miró el micrófono que seguía llamando y dijo en tono irritado. Nasa también parecía preocupada y miró a su alrededor con entusiasmo. De repente, apareció un pequeño punto en el telescopio. Nasa miró más de cerca y vio el familiar buque de guerra de la marina. Rápidamente llamó a Ayr, señaló en esa dirección y dijo, Ayr, mira, hay buques de guerra luchando contra el enemigo allí. Ayr rápidamente tomó el telescopio y miró hacia allí. Desafortunadamente, la distancia era demasiado grande. Solo podía haber dos barcos enredados. No sabía cuál era la situación específica. Al ver esto, a Ayr no le importó nada más y ordenó a Nasa y a los demás que siguieran su camino. Subió a Monwalk a gran altura, activó su poder frutal y se convirtió en un dragón rojo. Rugió, agitó sus amplias alas y corrió hacia esa dirección. Las personas que se quedaron en el buque de guerra abrieron la boca y abrieron mucho los ojos mientras veían al dragón irse sorprendido. La escena de hoy probablemente sea algo que nunca olvidarán por el resto de sus vidas. Ayr volaba en el cielo. Cuando estaba aproximadamente a un kilómetro de distancia, su visión ultradistante le permitió fijar inmediatamente la figura familiar en el buque de guerra. El nivel de visibilidad mejorado al nivel A también cubría al oponente y cada movimiento en el buque de guerra se reflejaba en su mente. Al sentir la situación actual de Ina, Ayr no pudo evitar acelerar. Al mismo tiempo, un fuerte rugido de dragón acompañó al de Conqueror que arrasó todo, aplastando a toda la audiencia y anunciando su llegada. A través de su control deliberado, el único objetivo de Conqueror son los piratas. El poderoso impulso se extendió y la mayoría de los piratas perdieron el conocimiento y cayeron al suelo desmayados. Solo Iron Rod Levy, las hermanas transexuales y algunos pequeños cuadros se arrodillaron en el suelo y mantuvieron la conciencia. El capitán que esterramó una gota de sudor frío, las pupilas de sus ojos se dilataron y gritó. Resultó ser de Conqueror. Y se ve así. ¿De dónde vino este monstruo? Habiendo estado en Grand Line durante varios años, no es un recién llegado desconocido. Cuando esta aura dominante lo atravesó, la reconoció de inmediato. Comparado con el miedo de que es, Ina no pudo evitar relajarse después de ver al dragón gigante en el cielo. Después de atar con sus habilidades a la temblorosa hermana transexual a su lado, se sentó en el suelo y sonrió como si hubiera sobrevivido al desastre. Oye, mayor Ina, mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? Estás feliz de verme. El dragón gigante de 40 metros de largo saludó a Ina con un tono juguetón. Ina encendió el cigarrillo, dio una calada y dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ayr? Ina se siente aliviada de verte. Ja ja ja, parece que yo, el héroe, vine a salvar la belleza en el momento adecuado. Después de decir eso, Ayr dirigió su atención a Ques y los demás, con una luz fría brillando en sus ojos de dragón del tamaño de una linterna. Wittecat que es, ¿verdad? ¿Te atreves a lastimar a mi hermosa hermana mayor, has pensado en cómo morir? Kistrago, aunque quiso refutar que era un oso blanco, no un gato blanco. Pero después de comparar las formas del cuerpo de los dos lados, todavía explicó con indiferencia. Esto, esto, señor Marine, esto es sólo un accidente. ¿Hay algún malentendido entre nosotros? Ques tartamudeó tonterías que ni siquiera él creía y siguió rezando a los dioses para que lo bendijeran. Quizás porque los dioses de este mundo son esos estúpidos cerdos de los dragones celestiales, sus oraciones quedaron sin respuesta. Ayr abrió la boca, revelando un par de colmillos afilados y su sonrisa era muy feroz y aterradora. Era demasiado vago para decir tonterías y atacó el barco pirata con el rugido de un dragón de fuego. Todo el barco quedó directamente envuelto en fuego, se convirtió en una enorme bola de fuego y gradualmente se hundió en el mar. En el último momento, Ques saltó al buque de guerra con Levi y escapó. Miró horrorizado al dragón gigante en el cielo y exclamó con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Cómo pueden los humanos tener tal poder? Levi por el lado era aún más insoportable. En ese momento, se sentó en el suelo y sus pantalones ya estaban mojados. Air se transformó en una forma humano-animal y aterrizó en la cubierta. Mirando a Levi, que estaba tan asustado que se mojó los pantalones, lo miró con desprecio. Al ver que no respondía, volvió su atención a Ques. Ques miró la forma humano-animal de Air y la comprimió mediante el regreso de la vida. Solo medía más de tres metros de altura. Por alguna razón, el miedo en su corazón disminuyó mucho. Se armó de valor, activó el poder de su fruta, se convirtió en un oso blanco de seis metros de altura y rugió. Viejo, la hoz y es el oso blanco Ques con una recompensa de 102 millones, bastardo marino, vete al infierno. Air se cogió las orejas y esquivó las garras de oso lanzadas por Ques. Apretando su pata derecha, Kai Kai se burló. Pequeña monada, probemos mi puño. El puño de hierro del dragón de fuego. Mientras hablaba, se formaron llamas en sus manos, envolviendo armamenta aquí al mismo tiempo. Ejerció fuerza con las piernas, dejando dos cráteres en el lugar, luego rápidamente se acercó a Ques y le dio un fuerte puñetazo en la cara. Su mejilla quedó deformada y su cuerpo de seis metros de largo voló directamente al mar y se hundió lentamente. Para evitar que salte y se suicide en el futuro, Air también voló alto hacia el cielo y aterrizó docenas de Tempest Kicks. Después de que los latidos de su corazón se detuvieran por completo ante la sensación de ver y oír, Air dejó de atacar y regresó al barco. Air se secó el sudor inexistente de la cabeza, pasó por alto a Levi y a las hermanas transexuales que fingían estar muertas, se acercó a Ina, extendió la mano y bromeó. Mayor Ina, no la he visto en algunos años. Ni siquiera puede vencer a dos pervertidos que no son ni hombres ni mujeres. Agarrando la mano de Air y poniéndose de pie, Ina hizo un sonido desdeñoso y dijo enojada, eres demasiado arrogante, chico. Ina es muy infeliz. Air sonrió y ordenó a los marineros que aún no se habían recuperado, soy el teniente coronel Air. ¿Por qué siguen ahí parados? ¿Por qué no tratan rápidamente a los heridos y arrojan a todos estos piratas de la basura al mar? Los marineros quedaron estupefactos e inmediatamente siguieron las instrucciones de Air. Ina frunció el ceño y dijo, deje a estos tres con recompensas por sus cabezas. El cuartel general aún puede reclamar sus cabezas. Sería una lástima tirarlas. Air arqueó las cejas y se resistió. El hombre puede quedarse, pero olvídate de estos dos que no son ni hombres ni mujeres. Me siento mal cuando los miro. De verdad resulta que Air te gusta este tipo, Ina te juzgó mal. Ina lo miró con expresión basura, lo que hizo que Air se sintiera incómodo. ¿Tú, qué quieres decir? Jaja, no te lo diré. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue a buscar un médico para recibir tratamiento. Air se quedó allí, confundida y pensando en el significado de sus palabras. Un marinero todavía estuvo luchando por un rato, luego se acercó y le susurró algo al oído. Nani. Es gay. Sin decirle una palabra, Air se acercó al atrapado Levi con su navaja y lo pateó al mar. Los marineros se sorprendieron y quisieron extender la mano para detenerlo, pero lamentablemente ella era demasiado tarde. Levi escupió sangre en el aire y cayó al mar de mala gana. En secreto juró en su corazón que nunca volvería a ser gay en su próxima vida. Cogió un trozo de tela y se secó los zapatos. Pensando que los zapatos acababan de entrar en contacto cercano con un hombre gay, Air sintió la necesidad de tirarlos. Afortunadamente, en ese momento, NASA y sus hombres llegaron en un buque de guerra, interrumpiendo los pensamientos de Air. Después de ordenarle a NASA que ordenara a los soldados que ayudaran a tratar a los heridos, Air entró en la cabaña y encontró a Ina en la enfermería. Tan pronto como abrió la puerta, Air vio a una doctora vendando la herida de Ina. Ina se quitó la camisa, vistiendo solo la ropa interior, y se sentó en una silla fumando en silencio. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, los dos giraron la cabeza al mismo tiempo y se encontraron con los ojos de Air. La escena fue un poco incómoda por un momento. Estallido. Después de cerrar la puerta, Air fingió no ver nada, se dio la vuelta y se fue. Adelante. La voz intelectual de Ina vino desde adentro. Desde que ella lo invitó, Air no dudó, abrió la puerta y entró abiertamente. Se sentó frente a ella, miró fijamente su pecho y dijo, Mayor Ina, su buque de guerra no puede navegar por el momento, así que ¿por qué no se sube a mi barco? Lo llevaré a Arabasta para que descanse un rato y luego podrá regresar a la sucursal G34. Sintiendo su mirada ardiente, Ina casualmente tomó un rollo de vendas y se lo arrojó a la cara, advirtiendo, niño, ¿dónde están tus ojos? Después de decir eso, su tono cambió y continuó, en ese caso, déjame seguir tus arreglos primero. Al tirar el vendaje, Ayr no escuchó lo que dijo en absoluto. Él simplemente asintió sin comprender y continuó apreciando el hermoso paisaje frente a él. Ina agarró botellas y frascos y se los arrojó a Ayr como loca. Si lo descubres, lágate de aquí. Ayr lo esquivó y salió corriendo presa del pánico, sin olvidar cerrar la puerta. H.M.P.H. Pequeño pervertido. Ina resopló con frialdad y le indicó al médico que continuara. La doctora bajó la cabeza y no se atrevió a mirarla a los ojos. Al pensar en cómo se veían los dos en ese momento, innumerables escenas pasaron por su mente, e incluso había imaginado la escena en la que se casarían y tendrían hijos en el futuro. Pensando en esto, no pudo evitar reírse. Ina la miró y tosió levemente, lo que asustó a la doctora y rápidamente la vendó. Cuando Ina se vistió, volvió a ponerse la capa y salió de la enfermería. Los marineros recogieron la cubierta y abordaron el buque de guerra de Ayr. Los dos barcos también están conectados con cuerdas en la proa y están listos para zarpar en cualquier momento. Saltó directamente al buque de guerra de Ayr con el médico. Cuando llegó a la proa, Ayr ya había puesto la mesa, sirvió vino tinto y la estaba esperando. Dando un paso adelante y sentándose, Ina cruzó las piernas, tomó un sorbo de vino tinto y dijo, realmente sabes cómo disfrutarlo. Ina tiene mucha envidia. Al indicarle Nasa que zarpara, Ayr sonrió y dijo, todos fueron capturados de piratas. Puede llevarse algunos si lo desea. De nada, Mayor Ina. Ina arqueó las cejas, dejó su copa de vino y dijo disgustada, desde que nos conocimos, te han llamado Mayor. ¿Estás orgulloso de convertirte en teniente coronel? Ayr pareció ofendido y dijo como si lo hubieran ofendido. ¿Cómo podría ser? Este es sólo un título normal. Piensa demasiado, Mayor Ina. Después de decir eso, agregó, oh, no, contando esta vez, más el boxeador pesado Fedalía quien capturé con una recompensa de 88 millones, tal vez no pase mucho tiempo antes de que me llames coronel Ayr. Al ver su mirada triunfante, Ina se sintió infeliz y no pudo evitar hacer algunos comentarios sarcásticos. Ayr tampoco la toleró, así que ella también se atragantó. Así, los dos empezaron a discutir como si nadie estuviera mirando. En la habitación, Vivi miraba a Ina charlando y riendo con Ayr a través de la ventana, mordiendo su pañuelo con celos. Maldita sea, soy un poco más alto y mi pecho es un poco más grande. Cuando sea mayor, definitivamente la superaré. El viaje posterior transcurrió sin contratiempos y Ayr y su grupo regresaron a Arabasta sin contratiempos y desembarcaron en un puerto en lo profundo del río Súndola, cerca de la capital, Albana. Se trata de un pequeño puerto recién construido en los últimos meses, principalmente para guarnición de marina. También se ha construido una base decente junto al puerto, probablemente para que los soldados descansen y entrenen. Tan pronto como bajamos del barco, fuimos recibidos calurosamente por un anciano que parecía estar a cargo. Señor Teniente Coronel, el campamento de marines que su majestad el rey nos ordenó construir está básicamente terminado. Usted llega justo a tiempo. Lo llevaré a visitarlo. Ayr estaba un poco interesado, asintió y lo siguió al interior del campamento. Después de una visita general, Ayr quedó muy satisfecho. Aunque esta base es pequeña, está bien equipada. Se encuentran disponibles campos de entrenamiento, dormitorios, comedores, salas de almacenamiento, depósitos de armas, etc. Ayr animó a la persona a cargo, y después de dejar que los soldados se familiarizaran con el nuevo entorno, llevó a Vivi y Ina al palacio. Ina se resistió un poco al principio. También consideró que no era apropiado entrar y salir del palacio de un país a voluntad sin previo aviso. Quién sabe, después de que algunas personas llegaran al palacio, las tropas del rey que pasaban los saludarían respetuosamente. Después de conocer al rey Cobra, lo que sucedió a continuación la sorprendió aún más. Ayr ignoró la etiqueta en absoluto, abrió la puerta del estudio de una patada y entró con arrogancia. Oye, tío, he vuelto. Oh has vuelto, qué fantasma. ¿Crees que diría eso? Idiota. Cobra estaba lleno de ira, agarró un libro grueso y se lo arrojó a Ayr. Bastardo, no puedes tocar la puerta correctamente. Cogió el libro arrojado y empezó a leerlo. Mientras lo miraba, Ayr emitió un sonido extraño. Como se esperaba de un rey, los libros que lee son únicos. Cobra apareció frente a Ayr en un instante y le arrebató el libro. Ina fue tan rápida que ni siquiera reaccionó. Miró con curiosidad el título del libro. La portada de cosas que tuve que decir con mi noble dama todavía mostraba a una hermosa joven madura. Cobra escondió el libro en sus brazos y tosió dos veces. Cuando notó que Vivi sostenía a Ayr, inmediatamente se convirtió en un padre anciano y amoroso, corrió hacia ella, le frotó la carita y le contó cuánto la había extrañado durante tantos días. Vivi-chan, papá te extraña mucho ¿cómo estás? ¿Estás herida? Ayr no te intimidó, ¿verdad? Vivi empujó a su anciano padre con disgusto, se puso las manos en las caderas y dijo enojada, papá, ya no soy una niña y no viste que hay invitados? Es tan grosero. ¿En serio? Vivi ya no me necesita. Cobra cubrió su corazón como si hubiera sido alcanzado por una flecha, abrazando sus piernas con desesperación y dibujando círculos de espaldas a la multitud. Ayr no pudo soportar más verlo lucir tan arrogante. Llevó a Ina a un lado, quien aún no había entendido la situación, interrumpió los pensamientos de Cobra y le presentó. Tío, ella es Ina, mi estudiante de último año en la escuela de Marina. Ella va a descansar un poco en Arabasta recientemente. Después de decir eso, ignoró a Cobra y le presentó a Ina. Este es su majestad Cobra, el rey de este país. Bueno, una nuera sería. Ina se inclinó seriamente ante Cobra y se presentó formalmente. Cobra también salió de su decepción, miró a Ina con seriedad y luego miró a Ayr con ojos asesinos. Dio un paso adelante rápidamente, llevó a Ayr a la esquina, enganchó su cuello y preguntó con fiereza. Chico bastardo, este no puede ser tu amante en marine. Chico bastardo, si te atreves a hacer algo que la mente aviví, no te dejaré ir incluso si soy un fantasma. Ayr lo miró como si fuera un idiota, idiota, si realmente somos amantes, te lo traeré. Cobra se frotó la barbilla con la mano derecha y pensó por un momento y sintió lo mismo. Luego reaccionó de nuevo, pellizcó el cuello de Ayr y rugió enojado. Maldita sea. Tu chico realmente tenía esos pensamientos. Ayr, cuyo cuello fue estrangulado, sacó la lengua y levantó las manos para disculparse. Sí, lo siento, me equivoqué. Dejando a un lado a este odioso mocoso, Cobra suspiró impotente. Olvídalo, esto es entre Vivi y tú, siempre y cuando no trates mal a Vivi. Las orejas de Ayr se animaron y ella lo miró con incredulidad. Después de recobrar el sentido, rápidamente se frotó las manos en señal de adulación y dijo, como se esperaba de su majestad el rey, es usted tan magnánimo. Ella le puso los ojos en blanco con enojo y Cobra se sintió celosa hasta el punto de separarse. Maldita sea, ¿por qué un chico guapo como yo no tiene tanta suerte? Tengo tanta envidia. Los dos murmuraron por un rato y luego Cobra regresó orgulloso mientras Ayr era como un traidor halagador, diciendo una serie de buenas palabras detrás de él. Está bien, vayan todos y descansen bien. Deben estar exhaustos después de un viaje tan largo. Ayr saludó a las dos chicas con una sonrisa y planeó irse. En ese momento, Cobra lo detuvo nuevamente, tomó un periódico de la mesa y se lo entregó. Él no prestó atención, tomó el periódico y dijo con una sonrisa, entonces, su majestad el rey, bajemos a descansar primero. Después de decir eso, hizo un gesto con la mano y cerró la puerta. Después de arreglar la habitación de Ina, Ayr regresó al dormitorio para convencer a Vivi de que durmiera. En ese momento, se acostó en la cama y tuvo tiempo de leer el periódico. Tan pronto como vio el título, Ayr se levantó de la cama sorprendido. Héroe. Siete caudillos del mar cocodrilo. Ayr ha estado un poco irritable desde que leyó el informe anoche. Si ha visto el anime, sabrá que Crocodile no es un héroe honrado como dicen las noticias. Atrapa piratas para proteger a la gente. Todo esto es una mierda. Su principal objetivo es implementar el plan Utopía, usurpar el trono de Arabasta y encontrar el legendario arma antigua, Plutón, que puede destruir una isla de un solo golpe. Para ello, capturó piratas y estableció una imagen positiva de sí mismo en el corazón de la gente. Al mismo tiempo, se utilizó en secreto polvo danzante para evitar que lloviera en todo el país, excepto en la capital, Albana, durante tres años. Induciendo a las masas, culparon a la cabeza del rey Cobra de la falta de lluvia, desencadenando así una guerra civil que hizo miserable a la población del país y sufrió numerosas bajas. Cuando Ayr viajó en el tiempo y descubrió que estaba en Arabasta, consideró a Crocodile como un enemigo imaginario. Se unió a Marine y entrenó duro, y también quería derrotar a Crocodile cuando se enfrentara a él algún día en el futuro. Pero lo que no esperaba era que este tipo llegara a Arabasta tan temprano y comenzara a construirse una buena reputación. En realidad estoy aquí, así que les dejaré ver los resultados de mis años de práctica. Puntos del sistema. Din. Nefertari de Ayr. Sexo masculino. Edad. Trece. Altura. Ciento setenta y tres. Habilidades personales. Físico A. Diecisiete mil setecientos sesenta y dos. Treinta mil. Manejo de la espada A. Novecientos doce. Treinta mil. Habilidades físicas A. Mil doscientos dos. Treinta mil. Aki. Armamento Akiya. Doscientos catorce. Treinta mil. Observación Akiya. Doscientos veintinueve. Treinta mil. Akib del Conquistador. Mil novecientos ochenta y dos. Diez mil. Movimientos de habilidad. Chave. Nueve mil ochenta y dos. Diez mil. Monwalk. Ocho mil trescientos veintisiete. Diez mil. Tempest Kick. Ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro. Diez mil. Finger Pistol. Siete mil ochocientos cincuenta y siete. Diez mil. Hirom Bodic. Cuatro mil seiscientos doce. Cinco mil. Papel Arpsk. Cuatro mil ciento treinta y uno. Cinco mil. Fruta del Diablo. Fruta del Dragón A. Diez mil doscientos treinta y dos. Treinta mil. Puntos de experiencia. Treinta y un mil novecientos. Calificación general. A más fuerte que la mayoría de los vicealmirantes. Con algo de basura de Heast Blue y Witte Bear que si sus cuadros, Ayr tiene más de treinta mil de experiencia. Tanta experiencia maximicemos los frutos y la constitución, y actualicemos a ese primero. Dim se detecta que el físico del anfitrión ha alcanzado el nivel ese y el sistema emitirá recompensas adicionales. Dim creo que Ost elimina los efectos secundarios de la fruta del diablo y, al mismo tiempo, puede tomar otra fruta adicional o quitarle la capacidad a una fruta. Soplo. Ayr, que estaba comiendo, escupió toda la comida que tenía en la boca. Sin esperar a que Vivi, sentada a su lado, preguntara, llamó con entusiasmo al sistema. Oye, sistema. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me hablaste antes de este tipo de recompensa? Entonces, cuando mi habilidad con la espada llegue a ese, ¿me darás una espada sumamente afilada? Dim no, el sistema solo proporcionará recompensas después de que, se mejore la condición física del anfitrión. Y cada nivel de condición física puede agregar otra habilidad frutal. Entonces, con Fide Dragon Fruit, puedo obtener un total de cuatro habilidades. Dim si. Joder. Esto no va a despegar. Con la adición de cuatro frutas, la Ozi es invencible. Necesito pensarlo. Vivi miró a Ayr, quien comenzó a reírse mientras comía, inclinó la cabeza confundida y agitó la mano frente a sus ojos. Al ver que todavía no respondía, simplemente se inclinó hacia su oído y gritó en voz alta. Ayr. La tranquila soprano asustó tanto a Ayr que abandonó la fantasía. Se frotó las orejas y miró a Vivi confundido. ¿Qué pasa? De repente hay mucho ruido. Al ver su mirada confusa, Vivi se cruzó de brazos enojada y dijo. ¿En qué estás pensando? Te llamé varias veces y me ignoró. Ayr se rascó la cabeza avergonzado y encontró una excusa para engañarla. Después de terminar la comida, Ayr le pidió a Vivi que saliera y le pidió que hablara con Cobra Ina, y luego se fue sin la desgana de Vivi. Al pisar el mon o alquivolar hacia la ubicación de Crocodile en el periódico, Ayr le hizo una pregunta mental al sistema. ¿Sistema, cómo debo conseguir la fruta? ¿Se puede dar a otros la capacidad que se les quita? Din después de que el anfitrión mata al usuario de la habilidad, puede saquear la habilidad del oponente en su propio cuerpo tocándolo. Además, la capacidad de saquear no se puede compartir. Suspiró Ayr suspiró decepcionado. Pensó que después de matar a alguien, el sistema regeneraría una fruta, de modo que podría usar este error para cazar locamente a los usuarios de habilidades y obtener una gran cantidad de fruta del diablo. ¡Qué lástima! Mientras charlaba con el sistema, Ayr llegó a la Tierra Lluviosa, que también es el campamento base de Crocodile en la obra original. Pero es solo que Crocodile aún no ha abierto un casino aquí y la Tierra Lluviosa no es tan próspera como lo será en el futuro. Ayr usó Observation Aky para sentirlo y pronto captó un aura inusual. En una oficina temporal, un oficial de inteligencia estaba informando información a Crocodile. Jefe, el objetivo ha entrado en Grand Line desde West Blue. ¿Deberíamos enviar a alguien para reclutarlo? Cocodrilo, que tenía el pelo peinado hacia atrás, miró la información enviada por sus subordinados. Después de un rato de silencio, dijo. Necesito la capacidad de esta mujer para reclutarla a toda costa. ¿Sí? El agente de inteligencia se fue inmediatamente después de dar la orden de calle. Cocodrilo se quedó fumando un cigarro y pensando en su plan. En ese momento, una voz joven sonó de repente en la tranquila oficina. ¿Nico Robin? ¿Los siete señores de la Guerra del Mar también están interesados en ella? OMS. Crocodile convocó una tormenta de arena en su mano y la arrojó en la dirección del sonido. Por donde pasaba la tormenta de arena, todo era devorado y destrozado. Ayr lo esquivó, abandonó el alcance de la tormenta de arena y saludó calurosamente a Rao Sha, que lo estaba mirando fijamente. ¡Oh, qué pasión, señor Cocodrilo! Al ver venir a la persona, Crocodile recordó la información que había leído cuando llegó aquí por primera vez y lo reconoció de inmediato. Con cara sombría, preguntó. Teniente coronel del cuartel general Naval Ayr, me pregunto qué quiere de mí. A Ayr no le sorprendió que Crocodile lo reconociera. Después de todo, él también es miembro de la familia real y no ha ocultado el hecho de que se unió a Marine. Para una revista planificado y premeditado como Crocodile, es normal conocer a las personas importantes de Arabasta antes de actuar. ¿Realmente no esperaba que mi fama fuera tan famosa? Incluso los legendarios siete señores de la Guerra del Mar me conocen. Al escuchar las burlas de Ayr, Crocodile le dijo con impaciencia. Niño, dime tu propósito, de lo contrario no me importará la cara de Marine. Caminando hacia el único sofá de la oficina y sentándose, Ayr cruzó las piernas y preguntó de manera extraña. ¿Mi propósito? Debería ser yo quien te pregunte esto. Dangdanshichibukai, ¿por qué vas a Arabasta si no te vas a quedar en el nuevo mundo? ¿Tienes algún secreto oculto? El rostro de Cocodrilo se volvió aún más sombrío. Dio una calada a su cigarro y dijo lentamente. Niño, lo que quiero hacer no tiene nada que ver contigo. Shichibukai tiene privilegios otorgados por el gobierno mundial. Marine no tiene nada que ver con nosotros. Marine no puede controlarlo, pero como familia real de Arabasta, también tengo derecho a preguntarte. Si te resistes tanto a responder, en realidad no tienes malas intenciones. Ayr se reclinó en el sofá, lo miró en broma y continuó. También está relacionado con Nico Robin, el historiador. Déjame adivinar, HMM no se trata del secreto de Arabasta, el legendario arma antigua Pluton. Las pupilas de Crocodile se dilataron y, en el momento en que Ayr terminó de hablar, no pudo evitar convertir su mano derecha en una hoja de arena y golpear con fuerza a Ayr. Ayr rápidamente lo esquivó, lo pisó y avanzó hacia Crocodile a gran velocidad. Antes de que Ayr pudiera acercarse, Crocodile golpeó el suelo. Todo el piso se secó y agrietó rápidamente, convirtiéndose en arena y extendiéndose gradualmente. Al ver que no podía quedarse en el suelo, Ayr atravesó el techo y salió volando. Crocodile vio esto y rápidamente lo persiguió. Los dos los persiguieron y huyeron, y pronto abandonaron la ciudad. Diez minutos más tarde, cuando Ayr no vio a nadie alrededor, se dio la vuelta y pateó detrás de él con una Tempest Kick. La hoja no lo esquivó y dejó que el corte de Tempest Kick cayera sobre él. Su cuerpo se convirtió en arena después de ser golpeado, y luego se condensó nuevamente a su forma original después de que el corte atravesó su cuerpo. ¡Oh elementalización! ¡Qué habilidad tan aterradora! El rostro de la hoja se oscureció, la actitud de Ayr lo hizo muy infeliz. Después de escanear el entorno circundante, de repente sonrió siniestramente y dijo, Niño, no sé de dónde sacaste la información, pero no importa. Mientras te atrape y extraiga a la información de Plutón, mi plan se completará. También quiero agradecerte por salvarme tanto tiempo. Ayr arqueó las cejas, sus músculos comenzaron a hincharse, escamas de dragón crecieron en su cuerpo y se transformó en una forma humana y animal. Si puedes hacerlo, hazlo. El rugido del dragón de fuego. Shalan. La columna de fuego y el tornado convertido en arena chocaron y se anularon entre sí. Ayr activó su wisdom color al máximo, envolvió sus puños en armet color y corrió hacia la hoja, el puño de hierro del dragón de fuego. La hoja agitó su mano y convocó un muro de arena para bloquear el ataque, pero fue roto por el golpe de Ayr. Nani. De hecho rompió mi escudo de arena. La hoja miró a Ayr con sorpresa mientras atravesaba el escudo de arena y se acercaba a él, y Jhin conscientemente quería evitarlo elementalizándose. Pero Ayr fue demasiado rápido y un puño envuelto en una armadura lo golpeó firmemente en la cara. Voló hacia atrás como una bala de cañón y cayó al suelo presa del pánico, con su largo y elegante cabello colgando suelto en la parte posterior de su cabeza. Ejem, ¿tienes la fruta de la bestia fantasma y dominas el color del arma? No es de extrañar que te atrevas a desafiarme. ¿Pero crees que solo tengo este nivel de habilidades? Duna de arena en forma de arco. Un cuchillo de arena en forma de media luna cortó a Ayr, y Ayr voló por el aire inconscientemente. Pero la hoja ya lo había planeado y voló sobre su cabeza con anticipación. Baja aquí. El pesado Shalan. Ayr se cruzó de brazos y bloqueó el golpe con la parte superior de su cuerpo cubierta con una armadura. Pero el cuerpo cayó al desierto bajo el fuerte viento. La hoja presionó sus manos sobre el desierto y controló el flujo de las venas de agua subterránea, formando una gran área de arenas movedizas que envolvió Ayr. Girasol del desierto. TCH, realmente no puedes subestimarlo. Ayr, que yacía en el fondo del pozo, agitó sus alas vigorosamente y salió del pozo de arena. Sacó el changón de su cintura, lo envolvió con armas y llamas de alta temperatura y lanzó una docena de cortes seguidos. Luego, independientemente de la respuesta de Lao Sha, voló alto hacia el cielo, sostuvo la espada en posición vertical frente a él, giró todo su cuerpo a gran velocidad a través de sus alas, apuntó la punta de la espada hacia él y la disparó como una bala. Lao Sha usó la hoja de arena para dispersar el corte entrante, miró a Ayr, quien recibió un disparo directo hacia él, y dijo con desdén. Este ataque idiota no puede hacerme daño. Después de decir eso, se convirtió en arena y se hizo a un lado para evitarlo. Ayr se estrelló contra la arena como esperaba, pero sólo un segundo antes de aterrizar, detuvo por la fuerza su cuerpo giratorio, se paró en la arena con las piernas y trazó un círculo con el barrido de Chandon. El violento viento generado por la inercia rotacional combinado con sus propias llamas de alta temperatura formaron un enorme tornado de fuego. El secreto del estilo de una sola espada tormenta de fuego. La alta temperatura de casi 2000 grados quemó la arena y la arena comenzó a cristalizar rápidamente. El elemental Lao Sha resistió las llamas ardientes y la temperatura aterradora le dio la ilusión de estar derretido en vidrio. Ayr no se detuvo, y cuando Lao Sha no reaccionó, le cortó el cuello con el cuchillo. Timbre. El tornado de fuego se disipó y Lao Sha, que jadeaba y casi se convertía en cristal, bloqueó el ataque de Ayr con un gancho dorado. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién crees que es Lao Chi? Lao Chi son los siete señores de la guerra del mar, señor cocodrilo. Pesado Shalan. Una aterradora tormenta de arena se formó de la nada y un fuerte viento sopló con tanta fuerza que Ayr no podía abrir los ojos. Lao Sha aprovechó la oportunidad para retirarse y convirtió sus manos en hojas de arena para atacar a Ayr. Afortunadamente, Ayr pudo esquivarlo rápidamente gracias a su fuerte sentido de la vista. Eso es todo de nuevo. ¿No sabes que esas palabras son una maldición? Lao Sha frunció el ceño, sin entender de qué estaba hablando este niño. Agitó su mano y soltó la espada diamante del desierto, y las hojas de arena cortaron la arena y cortaron hacia Ayr. Logía es un problema. Ayr se quejó en secreto en su corazón después de deslizar su espada para dispersar el ataque de Lao Sha. Oye, cocodrilo, para mostrar respeto, voy a usar toda mi fuerza. La vida se devuelve y se soluciona. El cuerpo en forma de medio dragón creció repentinamente en una sección, alcanzando los siete metros. Ignorando la expresión cada vez más solemne de Lao Sha, Ayr devolvió el cuchillo a su funda, se agachó, sostuvo el mango del cuchillo con una mano y comenzó a acumular fuerza. Tan pronto como vio esta postura, Lao Sha supo lo que iba a hacer y rápidamente blandió su espada de arena para detenerlo. Al ver acercarse el ataque, Ayr se tomó su tiempo. Sus ojos agudos estaban fijos en Lao Sha, y en el momento en que la hoja de arena estuvo a punto de golpear, se movió. Afeitado, color armado enredado. El secreto del estilo Itoia y Dragón Flamme Flash. Las dos figuras se cruzaron. Ayr estaba detrás de Lao Sha, manteniendo la postura de desenvainar su espada. Ayr bailó generosamente su espada, la metió en su vaina y dijo con una expresión cóncava. Tu fuerza ha desaparecido como se rompe el corazón de un hombre fuerte. Es una lástima que te golpearé con todas mis fuerzas. Solo existe el fin del fracaso. Después de pensar que era guapo, Ayr no obtuvo respuesta de Lao Sha. Mirando hacia atrás confundido, Lao Sha tenía una terrible herida en el pecho que podía ver claramente sus órganos internos. Cayó al suelo de espaldas y ya estaba inhalando más aire del que exhalaba. Ayr parecía confundido y rápidamente corrió hacia él. Mirando a Lao Sha que estaba a punto de morir, rápidamente tiró a Chang Dong a un lado, se sujetó la cabeza y gritó con entusiasmo. Oye, cocodrilo de arena, anímate, no mueras. Aún no me he reportado al cuartel general, ¿cómo le explicaré al mariscal si mueres? Ayr agarró su cuerpo y lo sacudió de un lado a otro. Bajo su control, Lao Sha abrió lentamente los ojos y miró a Ayr, que le rogaba ansiosamente que no muriera. Sintió que lo habían insultado como nunca antes. Tú, tú, bastardo, yo debo, debo. Antes de terminar de hablar, Lao Sha vomitó una gran bocanada de sangre, cerró los ojos, pateó las piernas y se desmayó. Al ver que algo andaba mal, Ayr rápidamente lo recogió y lo envió al lugar lluvioso para recibir tratamiento. Después de trabajar durante varias horas, el médico salió del quirófano y sacudió la cabeza con impotencia. Maldita sea, esto es demasiado casual, tu fruta arena arena no es rara. Maldiciendo algunas palabras en su mente, Ayr tomó el teléfono vacilante, apretó los dientes y transmitió la llamada al cuartel general. Bolu bolu bolu, gaga. Moises Moises, este es el mariscal Sengoku. Ayr sostuvo el micrófono del teléfono y saludó a Sengoku con torpeza. Bueno, mariscal Sengoku, soy el teniente coronel Ayr. ¿Eres tú, qué quieres de mí? Jaja, no es nada. Estaba de compras y luego conocí a Crocodile de Seven Warlords of the Sea. Por alguna razón, me peleé con él y luego, luego murió. Hubo silencio por un momento al otro lado del teléfono, y de repente llegó el rugido de Sengoku. Niño imbécil, ¿sabes lo que hiciste? Este es un gran pirata reconocido por el gobierno, y como infante de Marina, en realidad lo hiciste en privado sin el permiso del gobierno. Estás manchando la cara del gobierno, ¿sabes? Al mirar la expresión exagerada del micrófono telefónico, Ayr supo, sin siquiera pensar, lo enojado que estaba Sengoku en ese momento. Después de hurgarse las orejas, Ayr consoló tranquilamente a Sengoku. Mariscal Sengoku, no se enoje. Es solo un Shichibukai. Simplemente elija otro. Pendejo. Vuelve a Marineford, ahora. Ahora. Paki. Ayr miró el teléfono colgado, lo volvió a guardar en el bolsillo y suspiró. Al regresar al quirófano, miré a la osha que yacía sin vida en la mesa de operaciones. Ayr lo cubrió con un paño blanco con simpatía. Cocodrilo, glorioso en vida, glorioso en la muerte, bueno, genial. Que vayas al cielo con la bendición de los dioses después de tu muerte. Después de orar en silencio por él, Ayr se dio vuelta y se fue. Al regresar al palacio de la capital, Ayr explicó todo lo sucedido hoy a Cobra y a otros. Por supuesto, no mencionó a Plutón en público. Simplemente usó la excusa de escuchar que Crocodile quería robar el país para engañar a todos. Ina se cruzó de brazos, miró a Ayr que tenía dolor en las pelotas y dijo fríamente. Tú y Smoker sois idiotas. Desobedeciste órdenes, actuaste sin permiso e incluso mataste a un Shichibukai. Creo que serás castigado cuando regreses al cuartel general esta vez. Ina está muy feliz. Mirando a Ina que estaba haciendo comentarios sarcásticos, Ayr dijo con una sonrisa irónica. Sí, el mariscal Sengoku está muy enojado esta vez. Parece que no hay necesidad de pensar en la promoción. No me degrades unos niveles. Solo déjame. Sé un soldado. Estaré satisfecho. Quizás Ina debería llamarte Ayr seaman de primera clase, ¿qué piensas, teniente coronel? Después de darle una palmada en el hombro a Ayr, Ina se giró y se fue con una leve sonrisa en los labios. Medio mes después, Ayr, que estaba luchando, finalmente regresó al familiar cuartel general naval. Después de disolver a sus soldados, Ayr llegó solo a la oficina del mariscal. Don don don. Por favor entra. Ayr abrió una rendija y asomó con cuidado la cabeza. Tan pronto como vio claramente la situación en el interior, Ayr se sobresaltó. Abrió rápidamente la puerta, se puso firme y saludó. Mariscal Sengoku, almirante Akainu, almirante Aokiji, almirante Kizaru, vicealmirante Crane. El teniente coronel Ayr del cuartel general naval viene a informar sobre sus deberes. Así es, a excepción de Sengoku, los tres almirantes más poderosos de marine y el vicealmirante estaban presentes. Cuando Ayr anunció su dirección, varios peces gordos lo miraron. La fuerte sensación de opresión hizo que el ano de Ayr se apretara y ella se pusiera nerviosa instintivamente. Fue Aokiji Kuzan quien habló primero, rompiendo la atmósfera opresiva en la habitación. Alara, ¿es Ayr? Escuché al profesor Zepir mencionarte más de una vez. Da mucho miedo jóvenes de hoy, me sorprendió cuando escuché la noticia de que Crocodile fue derrotado. No es necesario que lo mires. Este tono siniestro suena como si lo hubiera pronunciado Kizaru. Ambos almirantes hablaron, pero Akainu se quedó sentado en silencio, bajando la cabeza y preguntándose qué estaba pensando. En cuanto a los elogios de los dos almirantes, Ayr declinó modestamente. No, estoy muy por detrás en comparación con los dos almirantes. Estallido. Mocoso bastardo. ¿Crees que esto es un cumplido para ti? ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en suprimir este asunto? Incluso los cinco ancianos lo sabían y me reprendieron. El enojado Sengoku abrió la boca y respondió, y el irracional Ayr estaba demasiado avergonzado para refutar. Después de que Sengoku terminó de hablar y su ira disminuyó un poco, la abuela E, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Está bien Sengoku, las cosas ya sucedieron y es inútil responsabilizar a la gente. Preguntémosle primero a Ayr de qué se trató el conflicto entre ellos dos. Después de decir eso, se volvió para mirar a Ayr y dijo, dime exactamente qué pasó ese día. Cuando lo miró así, Ayr sintió como si todos sus secretos estuvieran saliendo a la luz. Mordió la bala y contó la historia que ya había inventado. Ese día, y luego hubo una pelea, bla, 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 y luego murió, eso es todo. Es decir, accidentalmente descubriste que Crocodile quería robar el trono de Arabasta, y luego ustedes pelearon, ¿verdad? Gran Mielo miró significativamente, sus palabras llenas de dudas. Ayr asintió con la cabeza sin sonrojarse, sí, esa es la razón. Aunque la abuela E no vio nada en la expresión de Ayr, todavía había fallas obvias en las palabras de Ayr. Justo cuando quería seguir interrogando, sonó el teléfono en el escritorio de Sengoku. Bolu bolu bolu. Moisés Moisés, este es el mariscal Sengoku. Sengoku cogió el teléfono y dijo. Una vieja voz llegó desde el otro extremo del teléfono, atrayendo la atención de todos los presentes. Sengoku, dale el micrófono a ese mocoso llamado Ayr. Sengoku se quedó atónito cuando escuchó esto, saludó a Ayr, le entregó el micrófono y dijo al mismo tiempo. Cinco ancianos, muéstrenme un poco de respeto. Cinco ancianos. Ayr se sorprendió cuando escuchó este nombre. Estaba muy familiarizado con este nombre. Cinco ancianos se refiere a los cinco representantes de los dragones celestiales, los líderes supremos del gobierno mundial. Por supuesto, Ayr, que ha viajado en el tiempo, sabe que hay un señor misterioso que controla todo detrás de ellos. Pero esto no impide el hecho de que las cinco personas son el pináculo del poder en este mundo. En el momento en que respondió a la llamada, Ayr, que debería haber entrado en pánico, se calmó inexplicablemente. Señor cinco ancianos, soy el teniente coronel Ayr. Por encima de la línea roja, la tierra Santa Mariejois, en la ciudad de Pangu, los cinco ancianos estaban sentados alrededor de una mesa. Uno de los cinco ancianos era calvo y tenía bigote. Tom Manu Chuli le dijo al micrófono que estaba en la mesa. Pequeño mocoso de la familia Neferutari, has hecho algo increíble. El tranquilo cae de Ayr. Ah, eso parece. Al escuchar este tono tranquilo, las cejas del pueblo Sengoku se arquearon. A Wuchuli no le importó su tono y continuó. Dime por qué peleaste con Crocodile y cuál era su propósito. Ayr levantó una sonrisa en sus labios y bromeó. ¿No lo adivinaste? Así es es por el secreto de la familia real Neferutari, ese fragmento de texto histórico sobre algo increíble, ¿quieres que te lo revele? Ya es suficiente. No hay necesidad de decir más. Wuchuli interrumpió las palabras de Ayr y dijo en tono profundo. Este es el final del asunto de Crocodile. Declararemos su crimen. Hiciste un buen trabajo. Muchas gracias, señor cinco ancianos, de lo contrario realmente no sé qué hacer. Mientras hablaba, Ayr también miró a Sengoku, lo que enfureció a Sengoku. Si este niño no hubiera estado hablando con los cinco ancianos, habría subido y le habría dado dos puñetazos. Al ver a Sengoku así, el corazón de Ayr dio un vuelco y rápidamente preguntó seriamente. Disculpe, señor cinco ancianos, ¿tiene alguna otra instrucción? La voz de allí guardó silencio durante un rato y de repente preguntó. Niño, ¿qué le pasa a la D en tu nombre? Próximo. Ayr sabía que este día llegaría hace mucho tiempo. Un descendiente de veinte reyes con una D en su nombre, tarde o temprano, será notado por las personas interesadas. ¿Es esto? En memoria de mi madre, que murió al dar a luz, mi padre sacó una D de su nombre y la cambió. Por el aspecto de los cómics, al principio ni siquiera sabía que había una D en el nombre de Lily. Esto no fue lo que Ayr dijo al azar, sino lo que Cobra le dijo cuando le preguntó por qué él era el único con una D en su nombre. En cuanto a la verdad, eso no es asunto suyo. Ya veo, lo entiendo. Chico, dale el micrófono a Sengoku, tengo algo que decirte. Ayr hizo lo que le dijo. Después de que Sengoku tomó el teléfono, lo miró ferozmente y dijo. Soy Sengoku, ¿cuáles son tus órdenes? El gobierno emitirá un aviso más tarde. Crocodile tenía la intención de usurpar el trono de Arabasta. Fue descubierto y asesinado por el teniente coronel de la marina Ayr con anticipación. No necesito explicar el resto. Sengoku miró a Ayr con sorpresa, y Ayr respondió con una expresión que decía que no era de mi incumbencia. Si entiendo. Eso es todo. Joder, el teléfono ha colgado. En la ciudad de Pangu, Uchuli miró a las cuatro personas y preguntó. ¿Qué les parece? Los cinco ancianos calvos que sostenían la espada dijeron enojados. Es solo un traidor, simplemente destruyelo. Los cinco ancianos con cabello rizado y sombrero estuvieron de acuerdo. Así es, y este tipo en realidad tiene D en su nombre, ni siquiera nos toma en serio. Los cinco ancianos barbudos tienen una actitud de te escucho, no me preguntes. Cinco ancianos vestidos con un traje amarillo golpearon la mesa, detuvieron a las dos personas que gritaban y dijeron. Deja de discutir, eres solo un niño que no es una amenaza. Aún no ha llegado el momento, así que dejémoslo en espera por ahora. No olvides el plan del adulto. Después de escuchar esto, varias personas más guardaron silencio por un momento, asintieron con la cabeza y dejaron el asunto a un lado por el momento. Del otro lado, en la oficina del mariscal. Incluso después de colgar el teléfono, todavía había una atmósfera extraña en la oficina. Da tanto miedo hermano Ayr, es realmente sorprendente que todavía puedas hablar con calma frente a grandes figuras como los cinco ancianos. Kizaru hizo un puchero y elogió con un acento extraño. Debes saber que, incluso como almirante, nunca he hablado con los cinco ancianos en este tono. Aokiji y Akaíno también miraron a Ayr con ojos extraños, sin saber lo que estaban pensando. Ayr estaba a punto de hacer una broma, pero cuando lo engañaron, la abuela lo interrumpió de repente. Debe ser por Nefertari. ¿Eh? Al escuchar hablar a Grandyé, se atrajo la atención de varias personas. Incluso Ayr la miró sorprendido. Cruzó las manos sobre el pecho y dijo con calma. Hace 800 años, 20 reyes formaron conjuntamente el gobierno mundial. 19 de ellos abandonaron sus países originales y se mudaron a tierra Santa María Jóis. Sus descendientes son los dragones celestiales de hoy. Después de una pausa, miró a Ayr y continuó. Pero hay otro rey que se negó a mudarse a Tierra Santa y regresó a su tierra natal para continuar con su gobierno original. Y este país es Arabasta, y este rey es el antepasado de la familia Neferutari. Después de que las palabras cayeron, los tres almirantes, incluidos en Goku, abrieron los ojos con sorpresa. Esta fue la primera vez que escucharon este tipo de secreto. Ayr negó con la cabeza, sonrió amargamente y elogió. Como se esperaba del vicealmirante Crane, él incluso lo sabe. Pero por favor no me comparen con basura como los dragones celestiales, soy diferente a ellos. Aokiji, que estaba sorprendido por la noticia de última hora, se tomó un tiempo para recuperar la compostura y dijo enérgicamente. Alala, eres el único que puede decir esto, hermanito. La gente común dice que los dragones celestiales son basura y las consecuencias serán muy graves. Oye si lo pones de esta manera, ¿el hermano Ayr no puede obedecer las órdenes de los dragones celestiales? Preguntó Kizaru con curiosidad, cruzando las piernas. Incluso como almirante, tiene que obedecer las órdenes de los dragones celestiales. Tiene mucha curiosidad por saber qué hará Ayr, que es mitad dragón celestial, cuando se encuentre con los dragones celestiales. Ayr se rascó la cabeza y pensó en esa escena por un momento, se encogió de hombros y dijo. No lo sé, tal vez. Eh, como infante de marina, obedecer órdenes es la regla del ejército. No importa cuál sea el estado o el motivo, siempre que sea una orden, un soldado debe obedecerla. Akainu, que había estado en silencio hasta ahora, habló de repente. Las palabras de Akainu hicieron que Ayr se sintiera infeliz instintivamente, pero no dijo nada y simplemente lo resolvió en silencio. Posteriormente, la oficina volvió a quedar en silencio. Al ver que la atmósfera en el lugar se había enfriado nuevamente, Sengoku se presionó las sienes hinchadas y habló con calma. Está bien, hablaremos de estas cosas más tarde, hablemos primero de la situación de Ayr. Después de llamar la atención de todos, Sengoku dijo. Originalmente, quería que este niño bastardo regresara al campo de reclutamiento durante dos años para revisar, pero también escucharon lo que acaban de decir los cinco ancianos. Según esta situación, Ayr no solo no tiene la culpa, sino que debería ser recompensado. Ayr tembló cuando escuchó que estaban a punto de ser enviados de regreso al campo de reclutamiento. Afortunadamente, Sengoku cambió su tono y convirtió el castigo en recompensa, lo que le hizo suspirar de alivio. Gracias Mariscal Sengoku. Idiota, si te atreves a hacer cosas tan estúpidas la próxima vez, definitivamente te devolveré al campo de reclutamiento y dejaré que Cepir te dé una lección. Ayr sacudió la cabeza como un cascabel y agitó las manos repetidamente para expresar su miedo. Sengoku entonces suspiró y lo dejó ir. Gracias Mariscal Sengoku.